¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Pero muy buen domingo para todos. ¿Cómo andan del otro lado? Bienvenida. Bienvenida. Hola, Vero. ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo está este domingo esa chica? Bienvenida a este panel. ¿Cómo andan? Sabri, nunca lo digo, pero esos brillos y esa bomba. ¡Cuánto glamour! ¡Qué luquete! ¡Qué luquete! ¡Ay, gracias! ¡Gaby me dice que parezco una heladera hoy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está seguro de la heladera! ¡No, divina! Bueno, o que me iba a casar. No, divina. Me casaba de apuro. ¿Viste que a usted te casabas? Me encantas el duro. Me casaba gruesa, como decía Gabriela. Muy monacal. Muy monacal. Estoy muy moda hoy. Es verdad. El chato nunca entendió el concepto mío de moda. Yo salía despeinada y le decía, esto es moda. A mí no. Vamos a arrancar porque tenemos un programón. Él la rompió el viernes. Bienvenido, Guido Sánchez. ¡Hola, Guido! ¡Hola, Guido! Muy bien, Guido. Muy bien. Al lado, cada quilombo. ¡Ay, Dios mío! Yo la presento, no le digo nada, la escucho. Bienvenida, Pochi. ¡Hola, Pochi! ¡Quilombo! Un placer tenerte. Y otra que también la rompió, pero bueno, se le van como rompiendo los bailarines, en realidad, ¿no? ¡Uy, este! ¡Bonnie, bienvenida! ¡Bonnie, la Farro! ¡Bonnie! ¡Bonnie! No sé si se lo valoraron o no en el jurado, pero hizo milagros, la verdad, ¿eh? Y le vamos a dar la bienvenida a Vero, que es la coach de la Farro. ¡Hola, la coach! ¿Te dijeron que estaba censurada, Vero? Sí. ¿Por qué? ¿Alguien dijo que Mónica no compartía su coach? No, que mi equipo se queja porque yo soy tan... me hago la estrella y a ellos no los dejo hacer notas o cosas así. ¿Alguien dijo eso? ¿Es verdad, Vero? No, nada que ver. Mirá dónde estoy. Me parece que... Puede estar grabado. Te llevo y ahora desmentí todo, le dijo Mónica. Bueno, y al lado está Agos, la cauce, bienvenida. ¡Ah! Aquí está la cauce. Y mirá. Sí, que Agos está haciendo un laburo al lado de Holder. Está ahí bancando a Tommy en todas. Bueno, lo vimos lo que pasó. Tenemos una nota de eso también y del laburo enorme que hace. Porque no solo no baila él, sino que además está atravesando por todo ese proceso que es difícil, ¿no? De acompañar. Y después tenemos a Fiorella. Bienvenida a Fiorella, que baila con el tirri. ¡Fiori! 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 Una bailarina que baila con obstáculos. Es como bailar con todo en contra. Y al lado Barbie Reali que se fue. ¡Fiori! 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 Tan buena bailarina, coreógrafa. No, no, la verdad, una pena. Le tiene que poner una pareja nueva, buenísima a Barbie. Sí, a Barbie, sí. Alguien que baile mucho, sí, te lo mereces. La primera vez, la primera vez. Sí. No solo como coach, sino también como bailarina. Bailó con mi marido. Bailé con el tirri, acá con obstáculos. Claro, yo soy la actual y ella es la ex bailarina del tirri. Es verdad. Son parex. Con mi, exiquiada. Recuerden esas épocas que Mimi enloquecí. Mimi en el... Ahora viene, Mimi en la vaga. ¿Vos sos otra que tuviste así como... Fuiste acompañante terapéutica. Tuviste todo. Las tuve todas. Yo me acuerdo todas las épocas. Todas tus épocas fueron complicadas, Barbie. Sí, sí, todas. De esas no las recuerdes. Las que estás recordando... No las recordamos. Pero hoy estás feliz de la vida, bueno, sacándolo de Noel, ¿no? Pero familiarmente estás feliz. Así que... Bueno, y al lado... No, voy a arrancar por otra cosa porque recibí una información. Que no la vamos a hablar todavía, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Pandó a ser esa! ¡De silo! ¡De silo! ¡De silo! ¡De silo! ¡Es domingo! Es una información que tiene que ver con Fiorella. ¡Ay, mío! Sí. ¡Papá! ¿Qué hiciste? ¡Ay, Fiore! Iba a ser con Fiorella y con el tirri, pero en realidad es tuya personal. ¿Real? No sé qué hice. ¿Qué pasó? Sí, que después vamos a estar conversando algo. Vos no hiciste nada. Ok. Pero hay una persona que estuvo vinculada a vos... ¡Uy, no! Que sí hizo algo. ¡Ah! Entonces, le vamos a pasar la información. ¿Para el exnovio? ¿Cachete? Puede llegar a ser. Puede llegar. Paren, paren. Nos jugamos. Que salgo acá llorando. Corta, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Cachete! No también ya. Contaste que terminaron en muy buenos términos. Sí, bueno, pero cortamos y no nos vimos nunca más. Tampoco, tampoco. O sea... ¡Uh! Sí, todo bien, pero está ahí. Toda la gente está convocando para salsas, para la salsa de peligros. Que hoy en un ratito vamos a estar dando más parejas. Y parece ser que Cachete lo convocaron a varias parejas. Uf. Y dijo que no, no solo a una pareja. A varias, pero el motivo era porque no se quiere cruzar con vos. Me parece muy bien que respete mi lugar. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Sí, está bien! ¡Sí, está bien! Porque yo le mandé a él un último mensaje en un momento muy importante para él, en el Día del Padre, que es algo muy importante para él. Y hablamos re bien, la mejor siempre, porque él es posta, un caballero, es hermoso, Agus, como hombre y como persona. Pero él me dejó muy bien claro que necesitaba un momento de conectarse con él mismo y yo se lo re respeté. Y está bueno que nos respetemos los espacios, que si él dice algo que después se cumpla. Me parece bien. Pero me parece que no terminaron tan bien como estás contando. No, es que... Es una separación. Es una separación y terminamos, y siento que cuando terminamos, terminamos bajo los términos de él, ¿entendés? Como que él hizo no vernos nunca más. Y yo soy re de tener la mejor onda con mis ex. Realmente con mis ex me llevo muy bien. ¿Pero quién tomó la decisión? ¿Fue mutua o fue de él? No. En realidad, no, la decisión no fue de él. La decisión... A Agus quizás le cueste un poco más hablar. Yo empecé encarando la conversación. No estábamos en un buen momento de la pareja. Y le dije, che, mira, Agus, yo te quiero mucho. Quiero de acá a un tiempo poder abrazarnos y llevarnos bien. Y si la seguimos estirando, no vamos a terminar bien. Y al toque que se lo dije, me dijo, sí, tenés razón. O sea, realmente la decisión fue en conjunto. Y ahí hay mucho amor de por medio. Cuando él te dijo que quería un tiempo para él, ¿se hablaba de bueno? No, pero eso fue como tres meses después de haber... Que ya no hablábamos más. Después de haber cortado... Claro, porque eso fue para el día de la tarde. O sea, nunca más apareció. Cortaron y nunca más apareció. No, ni él ni yo. Pero porque lo conozco y sé que él quiere sus espacios y que él es una persona mucho más para adentro y reservada. Pero Figueroa, ¿qué pasa si vos te lo cruzás hoy, cara a cara? No sé. ¿Pero qué sentís? Vos lo conoces a él. ¿Qué sentís que puede llegar a pasar? Yo siento que él no me quiere cruzar por algo. Está bien que no lo haga. No, vos sentís que él en realidad está haciendo lo que a él le gustaría que hagan con él. Que si hay un espectáculo que está él, por ahí vos tengas ese lugar de respetarlo y decir, bueno, acá no voy a ir porque es su espacio. O sea, ¿sentís eso? Que él en realidad, esta decisión que toma de no formar parte es porque está respetando un lugar tuyo. Que le gustaría que vos hagas lo mismo con él. Es que a mí no creo que me llamen para actuar. O sea, no creo que yo pueda... No compiten, no compiten. No compartimos círculos. Perdón, chicos, pero no es un lugar tuyo. No. Él también pagó. Es un lugar de los dos. Es una piba súper talentosa. No, pero yo no digo que es un lugar mío. Por eso no, ella lo dijo. Pero está bueno decir que no es un lugar tuyo porque si él quisiera estar, estaría en todo su derecho y estaría perfecto. No, no lo pensaría ni pensaría que estás vos. Incluso quizás si llega ahí, me creo que nos llamamos increíble. ¿Por qué no te quiere ver? ¿Por qué no te quiere ver el amor? Pero eso se lo tienen que preguntar a él. No, yo creo que lo que no quiere es que los crucen y tengan que enfrentarse. Porque si él va a bailar, es obvio que la van a poner a ella para que esté ahí y los van a cruzar. Ella tiene razón en lo que está diciendo. Abu siempre fue muy respetuoso de nuestra intimidad. Nunca se conoció nada de nuestra intimidad, más allá de cómo nos conocimos nosotros. Una vez que terminamos de bailar en la pista, no se conoció nunca más un problema o nada. Eso que hicieron temporada y todo. Y por eso. Y han sucedido un montón de cosas que quedaron en la privacidad. Y yo conociéndolo a Abu, entiendo que si no quiere ir, es justamente por eso. Porque hubo tanto amor y nos respetamos tanto que yo siento que lo hace para bien, no para mal. Como no voy a ir a exponerme a que me pregunten por Figo. Figo, te puedo preguntar qué pasó de esa relación que todos conocimos en los medios, que era hermosa. ¿Qué pasó hasta que terminaron? ¿Qué querés compartir vos de ese fin? Es que en realidad fue una relación hermosa. O sea, por eso yo siempre digo que terminamos re bien. Obviamente que, como cualquier desamor, hay un montón de sentimientos de por medio que si me preguntaban recién, yo no sé si me lo cruzo, qué me sucede. No lo sé. Yo lo quiero mucho. Es una persona que voy a querer siempre. Pero, claro, no lo volví a ver, no rompí ese hielo. Y si no sucede algo, no nos vamos a cruzar porque no compartimos círculo tampoco. No hubo infidelidades, no hubo... No, va, que yo me haya enterado no, chicos, por favor. Ahora te contamos. Ay, no. Tengo una primicia. Me sacás un plomo en círculo. Tengo una primicia, estuvo con Fá. Fá me miraron las fotos. La reina. ¿Hubieras preferido enterarte por cachete que lo convocaron para estar y que él decidió no estar? Es que en realidad me enteré antes y por buenas fuentes. O sea, una de las personas que lo llamó fue el equipo de... No sé si puedo contarlo. Sí, contá todo acá. Fue el equipo de Coti que tienen como profe de acrobacia a Freddy, que es mi mejor amigo y es uno de los que más ayuda a todos los equipos. Está bien, pero yo voy a ir al otro lado. Y Freddy, como buen amigo mío, que estuvo todo el año que estuve yo cachete conmigo, me dijo que nada, que lo iba a llamar, que si había algún problema con eso. Y le dije que todo lo contrario, que al contrario, que me re gustaría, que así como estuve en su momento, se remerece él también el lugar. Y porque además, no sé, ganó un cantando, casi ganó un bailando. O sea, se remerece ese lugar. Yo siento que se merece y es una lástima que él desea no ir por mí porque ya me conoce y sabe que si me lo cruzo lo voy a saludar con la mejor y que no va a pasar nada más que eso. Está de novio él, porque también es una posibilidad, que si está en pareja, que se incomode su pareja. Aunque no parezca, tiene muy bajo perfil cachete. Sí, rea. Muy bajo perfil. Pero sí le gustan todas. En la separación reaccionó muy mal. Yo tengo compañeros que le han escrito a cachete cuando vos estabas separada, cuando se separaron y los trató muy mal. ¿Por qué los trató mal? No sé, pero yo me acuerdo, no voy a nombrar a la periodista, porque bueno, que lo nombre ella, pero en la separación, cuando se le preguntaban ciertas cosas, no fue del todo amoroso y respetuoso a la hora de responder. Y me lo acuerdo patente porque fue un tema ese. De hecho, Fío, creo que vos sabés también, ¿no? No sé, a mí la única chica en su momento, me hablaron un par de personas, me había hablado Steffi, que yo en su momento... No hablo de Steffi. No, las de Steffi. No, no, no sé, pero... ¿Y vos hablaste, Fío, con la prensa? Es muy difícil hablar cuando uno está tan triste, o sea, es una separación. Yo sé que después salís en la tele como que te deshumanizan, pero cuando te estás separando no querés ni salir a decir nada, porque si yo salí a hablar en ese momento era salir a llorar y a hacérmela... Ustedes se conocieron en cámara. Ese es el tema. Ese es el tema. Ustedes, el reality arrancó desde que se conocieron. Sí, pero afuera de la cámara había algo re genuino. No, no lo dudo. Que eso, bueno, los demás no lo saben. No, pero lo que quiere decir es como medio se expusieron, lo que arrancó, arrancó medio expuesto, entonces la gente quiere saber. Después tenés que dar explicaciones. Sigieron la historia de amor y tienen que seguir el... Pero también creo que es un poco lo que AUS ya no quería y por eso entiendo su decisión de ahora. Creo que no pasa por mí, creo que pasa más por si le preguntan. Ay, muy de los actores. Muy de los actores. Ah, Sabrina, ¿no querés contar algo? Que se hacen lo cool, que no quieren. Te van un poco, hay algo de eso también. Decímelo a mí. Decí. Decímelo a mí. La suerte ya está, lo dejé. No, bueno, yo no quiero que se malinterprete, o sea, lo quiero mucho a AUS y siempre intentamos hacer todo desde la mejor. Te siento que todavía hay una cosita pendiente ahí que no superaste. Y porque nunca más hablaron. Y claro. No, y esta cosa de decir si me lo cruzo, no sé cómo voy a reaccionar. Es una cosa de lata que todavía te genera... Sí, me molesta un poco esto de sentir, hace poco fue mi cumpleaños, me mandó un mensaje, yo cumplimos con una semana de diferencia. Uf. Yo no le mandé ningún mensaje porque le respeté que me había dicho en su momento que él quería su espacio. Y a la semana me mandó un mensaje él a mí diciéndome feliz cumpleaños y nada, hermoso, tipo, te quiero mucho, no sé qué, yo también te quiero. Y no me volvió a responder y es como que es bajo sus reglas todo siempre y eso es lo único que a mí me tiene como esto acá pero siempre fascina esta relación. Cuando él quería así, cuando él no quería no, era como que vos lo respetabas a él pero decía que quería aparecer y se quería tomar un tiempo pero si te quería saludar te saludaba. Eso fue uno de los motivos por los cuales ya la relación no funcionó porque también yo lo conocí como su bailarina y dentro del programa medio que se hace lo que quiere más el equipo, la figura y como que cuando terminó el programa un poco yo seguí como... Se hacía lo que él quería. Claro, y a mí no... Pero es que nunca me molestó eso. Nunca me molestó y en el momento que me empezó a molestar fue cuando ahí ya... Había una lógica de poder dispar entonces desde que fuera en pareja a la relación en sí con esto de se hacía lo que él quería. No, para, porque siento que lo dejo re mal y en realidad a usted... No, no, no. Pero es que uno de pareja como que uno consiente más a la pareja y es como... Oye, está... No sé, uno cuida determinadas cosas y llega un momento que eso se te vuelve un... Pero es interesante lo que está diciendo Fío en el sentido... Me da risa porque no sos vos, soy yo. Pero la verdad que lo que el tema es él era la figura vos eras la bailarina. Sí. Cuando esto, digamos, empieza a nivelar y vos empezás a tener un nombre y la gente te conoce, el que es la figura y bien lo puede decir la Casa Vina Rojas no le cae también. En la casa donde dos se maquillan, mi amor. Es un problema, sí. Mirá, yo te lo resumo muy fácil. A mí lo que me sucedía es íbamos a la casa de Agus, íbamos con los amigos de Agus. A Agus le encantaba que yo estuviera en su mundo, me incluía, todo. Lo llevábamos re bien y el problema era tipo vení una vez a comer con mi familia y a mí tipo ahí sí es como que lo cuento y... Pero bueno, yo jamás quería decir nada y se lo respeto. ¿Llegaron a vivir juntos con Vivian? No, solamente tres meses en Carlos Paz porque nos fuimos... Bueno, él se fue a la hora de... Tuya, Chato. Tuya, Chato. Chato, me dio la casa en el medio. Ay, Chato, ¿dónde es lo que pasó? De la separación. La voz que tiene la culpa. Que enfoque del Chato. Que enfoque del Chato. No, le dieron una casa divina desde la producción. Él se fue con Pedro Alfonso a hacer una obra hermosa y Agus en su momento me invitó... Que la rompen todos los veranos, sí. Agus en su momento me invitó a vivir con él y fueron tres meses hermosos y cuando volvimos... Yo era... También hay una diferencia de edad muy grande. Yo cuando lo conocí a Agus era muy chiquita. Él volvió a su casa y yo volví con mis papás y después me fui a vivir sola. ¿Cómo tenés vos? Cumplí la semana pasada 25 y cuando estuve con Agus... Ah, muy chiquita. 21, 22 tenía. Ah, muy chiquita. Y Agus... Por eso, o sea, con Agus siempre va a estar todo bien. Él me cuidó mucho. ¿Cómo vivías con tus papás? ¿Todavía? Claro, eras muy chica. Pero él no quería conocer a tu familia, no entendí. ¿No quería ir a comer con tu familia? No le ponía onda. No, vos te sobreadaptabas a la rutina de él y él tal vez no a la tuya. Vos te sobreadaptabas a la rutina de él y él tal vez no a la tuya. ¿Quién se cree que es para no ir a comer con tu papá? No, pero... No, no, de verdad lo digo. ¿Quién se cree que es para no ir a comer con tu papá? Me a la sensación como que no quería hacer ese paso, como era ya lankear un montón. Agus es muy independiente. Yo siento que a él le cuesta la... Es muy independiente. No, y hay veces que es una fiaca también. O sea, es re cómodo que tu pareja te acompañe en todo lo tuyo y hay veces que hay que hacer un esfuerzo. Eso se trata una pareja. Eso es una redacción. Claro. Y ese era el tema, ¿no? Bueno, perdona, una pregunta. ¿Y no será que también no fue porque no se quería cruzar con Yello? Yello, Gregorio y él. Ese es otro tema. Sí, yo igual para... Bueno, con Yello como que ole y chao por una cuestión de que lo respeto mucho a Agus. Sí, siento que ahí hay algo que tienen que resolver ellos. Para mí Yello estuvo mal con Agus. Por el tema de Nico Vázquez. Recuerde porque la gente lo dice un falso. Ah, ella sabe lo interno. ¿Y Yello anduvo con Fío? No. No, no. ¿Uno problema? No, no. No es familiar ni anduvo con Yello. Ni familiar ni anduvo con Fío. No, por favor. Yello fue en algún momento muy mejor amigo de Agustín. Nunca jamás estaría con Yello. Sería la persona con menos códigos del mundo. No tiene que ver. Te puede tirar onda igual. ¿Qué tiene que ver? No, no, pero pará. No creo que Yello vaya a hacer algo así. No, no creo. Fío, el problema fue al hacer a Yello antes que a la cachete. No. Acá hay un triángulo, Laura. Ah, sí. Sí, yo lo conozco desde antes que Agustín. No te digo. Ah, no. No te digo. Pero si yo tengo el ojo biónico. Pero vos decís que le tiró distorsionaban todo. Le tiró los perros a Yello. No, no sé. Creo que el tema de Yello y Agustín es algo que tienen que resolver entre ellos. Y no de ese tema que mencionó Guido recién, sino como más interno. O sea, no se acompañaron quizás en momentos importantes como en el momento que Agustín, bueno, lo que pasó con el papá. Sí, sí. Cosas muy privadas que ahí sí no me voy a meter. Pero creo que Yello no estuvo en momentos importantes para Agustín. y Aus es como... Muy la China Suárez me da. Muy la China Suárez. Pero bueno, eso sí no me voy a meter. Claro, pero digamos, no era solo este problema, era algo más profundo. Obvio, sí, obvio. Para que se corte una amistad tan grande. Entonces puede ser que sea por lo de... En definitiva, cachete no va a tener bailando. No. En definitiva, nadie va a tener busquen otra opción. Está bien. No tenías que ir si ibas y le llevabas a tus padres, a tus abuelos. Sí, a la presentación. Bueno, yo lo que quiero que quede claro es que a mí me encantaría que Agustín esté. Nada más eso. Y que con él la mejor. lo bueno... Fío, lo bueno... ¿Qué bueno? Fiorella, lo bueno es que ayer revelamos en este debate la primicia de que el Tire y vos van a bailar con Panam. ¡Sí! Vamos a bailar con Panam. Me encanta Panam. Me encanta Panam. Muchos amigos míos, bailarines y acróbatas bailaron con ella en sus shows de gira por todos lados y es muy buena ella. Así que estoy feliz. Es la primera vez que la vamos a ver bailar salsa así en la pista. Bueno, otro de los problemas iba a decir, ¿no? Otro de los temas de esta semana, estás del otro lado con la picadita, te vas a atorar un poco, fue Mónica con Juliana. Vamos a ver lo que pasaba y lo de barrio. ¿Qué pasó? ¿Sabés de algún romance que se haya generado ahí en el bailando? ¡Ah! Tengo uno que se estuvo escuchando las últimas semanas que llegó a mis oídos que yo no vi nada pero sí lo escuché de una chica morocha, pelo largo. Recientemente separada. No es esta. No es esta. Ah, yo sé quién habla y me dijeron que la... Recientemente separada. Bueno. Me dijeron que la vieron yéndose de la casa de alguien, o sea, de su bailarín, a las 10 de la mañana toda explicada. Bueno, tenemos dos romances hoy. La vi en el diario de Mariana que Juliana Díaz y su bailarín Rodrigo Guta salen. Es algo que se sabía por acá o se decía, se comentó, llega a oídos, eso y muchas cosas más. Yo quiero saber qué pito toca Mónica hablando de mí y supuestos rumores y especulaciones. Si me preguntan, mamita... Porque creo que te crucé dos veces de pedo, o sea, si hablas de mí. Si me preguntan de vos voy a hablar. Pero, ¿qué sabés si nos cruzamos dos veces? Pero, ¿y qué me importa? Sé lo que se escucha. Pero, ah, bueno, ¿no? Yo dije, lo que se escucha, mamita, no dije que yo lo hice. Pero está diciendo, sale de un departamento despeinado, no sé qué, la luna. Bueno, no sé, cosete la boca antes de hablar de mí. No, informate vos. Cosete la boca antes de hablar de mí. No, mamita, a mí no me hables así. Ni te conozco. Yo tampoco, yo menos a vos. Y bueno, entonces, ¿para qué hablas, amor? ¿Qué pito toca, Moni? La vi dos veces en mi vida. ¿Qué sale a hablar pa' mal? Sí, Juli te da lecciones de periodismo, Moni, ¿no le parece que haces esto? ¿Qué me da qué? Lecciones de periodismo. No, pero de periodismo. Ah, bueno, que vaya a cambiar los pañales que está recién empezando acá. Hoy, que en un programa de televisión dije algo que me preguntaron y yo dije, una morocha de pelo largo con su bailarín, ni siquiera la nombré. Voy a decir una cosa, puede ser que me hayan visto afuera del departamento de mi bailarín porque ensayamos al lado, o sea, pegado. Pero es problema de ella, para mí que me importa su vida, si yo no sé ni quién es, es un cuatro de copa que salió, la echaron dos veces de una casa, me contaron porque yo no vi, gran hermano. Entonces, que no te vengas a meter conmigo, mi amor. Cuatro de copa que está en pañales, entonces. Que se, para mí, es un, sí, es una recién salida, se cayó recién de la cuna. Mónica Farro dijo que salida. Sí, dice que ni me conoce, o sea, aparte, escúchame, ese chusmerío barato de pasillo, tipo, ahí vienen y me cuentan tal cosa y yo lo repito en la televisión. Mujer grande, para un poco. Cuando vos no respetás a las figuras, porque yo soy una figura, le gusta a quien no le guste, yo soy una figura acá en Argentina. Que vos me vengas a decir, ¿quién te conoce a vos, mi amor? ¿Quién te conoce a vos? Te mirás al espejo y no te conocés vos misma. Cuando se pasa la falta de respeto, ahí ya tené cuidado porque te vas a dar contra el piso, te va a doler demasiado y no te vas a poder levantar. Eso es verdad. ¡Ah! ¡Qué brava, Farro! ¡Para, perdón! Volvíamos de la nota y escuché el grito de Sabrina Crescia. Es una gáncer. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿El qué es verdad? Que están como muy cocoritas, Juliana está como muy arriba y después que no caiga porque, digo, así como se termina Gran Hermano y a muchos se les terminó todo, no quiere decir que estar en el bailando tengas una carrera como la de Farro. Tal vez en dos, tres meses se terminó el bailando y ahí se termina todo. Entonces, un poco de respeto a las, de verdad, a las figuras que tienen toda una trayectoria de tantos años de laburo. Y acá, como siempre, la culpa la tuvo el streaming y se armó una comedia de enredos y otra que un bodevil de Carlos Paz. El tema fue así, el chimento lo cuenta en el streaming. Pochi dice, no, lo conté yo en primicia y Farro lo hizo en la pista. No, no, no. Yo te escuché, yo te escuché. No, no. Yo no voy a revelar mi fuente. Obviamente que mi fuente vino del stream, pero yo no dije que es una primicia. Aparte, para mí, que Juliana esté con el bailarín no es una primicia. Para el stream es decir al otro. Para que yo no, igual yo no lo dije. ¿Cómo le bajan el precio, Juliana? No me parece una, bueno, sí, se lo bajo. No me parece una primicia. Igual Moni, yo tengo una pregunta. ¿A vos hubiese gustado que te lo hagan? Si ella después tiró algo, me da lo que, o sea, sí. ¿Te hubiese gustado que te inventen algo así? ¿Y por qué me inventaron tantas cosas? No, pero digo, que un participante, un compañero, ¿te hubiese gustado? Si lo afirma sin saber, no, pero si se escucha, se rumorea porque yo conozco a la Farro y la Farro hubiera reaccionado igual que reaccionó Juliana. No, ni lo, no. ¿No? Ella dijo el otro día en un programa que se rumorea que mi equipo no me quiere porque yo no hago la diva. Ah, fue venganza entonces. Claro, y jamás en la vida hubiera pasado eso porque creo que todos me conocen y ya hubiera tenido, no sé, un antepasado de eso. Entonces, es como que yo me reí porque digo, sí, está bien, que me encanta que hablan de mí aparte. cuando yo después puedo aclarar y decir, por mí que hable. y aparte ella se enojó porque dice que yo dije que la vi salir del departamento despeinada. ¿Qué es peinada? 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 Porque lo dijo ahí. Yo lo que quiero saber es quién fue el primero porque, Pochi, si vos lo escuchaste en el streaming, ¿quieres decir que alguien? No, pero se escucha. Yo pido que me filtre la información. Chicos, cuéntenme chismes qué pasa, qué es. Hace rato que se dice esto. Perdón, tu informante es uno de los que vemos adentro de la caja de vidrio. No. Dijiste el streaming. Sí, pero yo no dije que no es uno. Es gente del streaming. ¿De el streaming del bailando? O sea, no lo vemos. Es un productor del streaming. Pero a mí no me llevó por el streaming. A mí no me llevó por otro lado. A mí me llevó por los bailarines. Son bravos los productoriles. Yo me tenés por los bailarines antes de que ella se dejara con Maxi. Y ya se venía diciendo también en otros lados, como dice ella, no salió solo de ahí. Entonces, cuando hay un rumor que está por dando vueltas por todos lados y la gente dice, che, ojo, y vos los ves en la pista y los ves hablando en los pasillos y como me pasó con el cone y la bailarina. ¿También? Se nota que hay algo ahí. Bueno, chicos, pero la diferencia es que Juliana viene de unos días bastante complicados. Mejor dicho, Maxi viene de unos días complicados y de alguna manera también está vinculada a Juliana y todo eso. Entonces, que tan recientemente la vengan a vincular con el bailarín es como un poco fuerte porque Maxi calculo que sigue viendo Cuando un rumor es demasiado fuerte es porque vos mostraste algo o te descuidaste en algo. Yo siempre pienso eso igual. No por ella. Cuando hay un rumor que es muy fuerte es porque alguien vio algo. Pero no le crees entonces en la versión de que dice que ensayan al lado de la casa de Maxi y que por eso la vieron en el rumor. No, sí, pero es para mí. Me tiene sin cuidado. Pero no por eso hay que tenerle piedad porque se separó. A mí nunca nadie me tuvo piedad en ningún momento de mi vida. Es vengativo. No, y aparte te voy a decir algo. También pasa algo. Ella podría perfectamente aclararlo sin ser violenta ni agresiva ni altanera. Es decir, no, chicos, la verdad que no estoy pasando ningún momento. O sin meterse con la edad. Ella te va a la yugular. ¿A quién fue a buscar, Juliana? Me dijeron que hubo un episodio. No, no fue a buscar a nadie. Lo que pasó es que cuando yo vio... ¿Dónde tuvo que intervenir seguridad? ¿A vos, Pochi? ¿A quién va a tener que venir? Un metro 58 mil y va a tener que intervenir seguridad. Pochi, intervino seguridad. ¿Qué va a intervenir? Pochi, Pochi. Santiago, Lucina, la verdad. Me niego a hacer esa cosa corporativista de tenemos los periodistas de defendernos entre nosotros así como una secta. Ya nos estábamos yendo. Pochi, pasó algo muy picante. ¿Qué pasó? Santiago, para, contalo. Así no nos quedamos afuera porque no hay imagen en esto. Juli, Pochi, la mejor con vos. A ver qué te contaron. Juli, no. ¿Qué vieron estos dos ojos? ¡Oh! ¡Qué mienta! Toda la seguridad de Tinelli que hablé con la gente de Perrotti. Se picaron las cosas muy fuertes entre Juli y vos y uno de los capos seguridad de Tinelli ahí de los de Perrotti tuvo que intervenir. Me dijo, estaba como loca la pandemista del diario de Mariana. ¿Qué le digo? No, no. Pará. Y me dijo, Juli y Pochi estaban como locas gritándose. Pochi, sacada. A mí no me... Y tuvo que intervenir. Hay decenas de testigos, la producción del bailando, del debate. Sí, porque tengo otras personas que contaron algo totalmente diferente. Yo fui... Estaba todo el mundo saliendo un poquito y te ponen vallas. Cuando termina el programa ponen vallas. Sí. Ponen vallas para que la gente no pase. Sí. Yo me estaba yendo y de repente la veo que salía Juliana del estudio y le digo, le voy a aclarar que pobre Mónica, porque yo mientras que la veía a Mónica, que la estaban matando en la pista, dije, no se lo merece porque la que contó eso fui yo, no fue ella. No por la primicia, porque para mí no es una primicia, sino por... para mí era como, pobre si la está fumando sin... No sé cómo se hiciera. Sin comerla. Y entonces se lo fui a aclarar, tipo, che, mirá, la verdad que yo fui la que lo conté en de DM. ¿Y vos quién sos? Me empezó a hablar tan mal que obviamente yo reacciono. ¿Qué te pensás? Ay, no, perdón, no soy nadie. ¿Cómo reaccionaste, Pochi? Yo le dije, escuchá, te lo vengo a decir de la mejor manera porque la verdad me pareció súper feo verla a Mónica, que la verdad que siempre que la crucé es súper respetuosa, es súper laburante. Qué rara esta sociedad igual, me da... Bueno, ¿y qué pasó, Pochi? Yo la conocía igual a ella. Pochi se hinta. Las dos se sacaron y ahí tuvo que intervenir la seguridad. Qué miedo esta sociedad. No, pero nunca fue una vez de programa. No, sí, hola y chao. Y ahí qué pasó. Pochi, lo que vayas a contar, tenemos una testigo que también vio la situación. Así que te llamo a que te sinceres. Bueno. Tenemos muchos testigos, Pochi. ¿Qué es la testigo? No sé qué es la testigo. Ahora va a hablar. La testigo protegida. Y yo cuando digo que entre el desgraciado, ahí entra el testigo. Bueno, no, pero es que ella en un momento me dice no, porque es una mujer grande contando chismes. ¿Te gritaba? Bueno, esa fue horrible. Eso fue feo. Ella tiene como un tono medio altandiro. Yo que pito toco y ella tiene voz de pito. No, ella podría haberme dicho la verdad que no me gustó, yo no estoy pasando una buena situación con lo de Maxi. Empezó, esta quién se cree es una mujer mayor hablando y encima con lo de Maxi. Y yo le dije, mirá, yo con Maxi hablo. De hecho, supe que se fue a Córdoba, hablé bastante con él. Como no lo pongas eso de excusa, o de última, si lo vas a poner de excusa, hablá bien. O sea, con un lindo tono. Explícalo bien, eso es lo que vos querías. Claro, eso. ¿Y vos en qué tono le hablaste, Pochi? Ah, yo me saqué. Ah, listo. Ya cuando me empezó a hablar, no pará. Ya cuando me empezó a hablar, sacá, obviamente que yo te voy a decir, ay, no, perdón, me quedo acá mirándote toda tranquilita. No, le dije, pará, te calmás porque te voy a hacer pelota en las redes, formal educada. Eso me dijo, seguridad se escuchó. Y ahí ella subió el tuit, porque ella subió un tuit, ¿no? Ahí, en ese momento. O sea, que todo el mundo se enteró porque no tiene previa, entonces necesitas hacer estas cosas. Yo jamás... No, no, yo metí. Estas no tienen previa. Y sí, ¿para qué lo ponían? Bueno, ella lo dijo de mí, que yo no tengo previa. Pero yo quiero hablar con Josefina. Josefina estaba ahí y quiero hablar con ella porque vamos a ver que tanto gritaron. ¿Quién es Josefina? ¿Quién es Josefina? ¿Pero Josefina es la amiga? ¿En qué lugar estaba Josefina? Una persona que estaba parada al lado y vio toda la situación. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Viste esto? La testigo. La testigo me mató. Sí, o sea, estaba yo con Juliana y ella se metió en el medio entre Juliana y yo que estábamos saliendo del estudio y ahí fue cuando la fue a encarar. ¿Vos sos amiga de Juliana? ¿Me metí en el medio o no? O sea, vos ibas caminando con Juliana y Pochi se... Juliana estaba saliendo del estudio con el bailarín, yo la estaba yendo a buscar al estudio y ahí entra ella a decirle... Sí, Pochi. A decirle que Farro no había tenido nada que ver. Eso es cierto. Le dijo, che, yo no... Farro no tuvo nada que ver. Yo fui la que dijo lo de vos con tu bailarín. Pero se lo dijo de buena manera. ¿De buena manera o no? No, no fue... ¿Cómo no? ¿Por qué la fue... Super violenta viste, Juliana. No, fue tipo, hola, Juli, soy tal. Sí se lo dije, no le escuchaste. Se metió directamente en el medio. Sacadita, Pochi. El encare no estuvo bueno en un contexto de estudio. Sacada. Y Juliana le contesta mal. No, y Juliana se sintió como... O sea, la tomó por sorpresa y sí, obviamente le dice, mirá, no sé quién sos. Eso es cierto porque Juliana no lo sabía, pero se lo dijo en el sentido de... Está buenísimo, no ofende que no sepa quién soy, pero nunca lo que estás contando está mal. Lo sigo en los medios. Ella salió y yo fue tipo, hola, laburo en DDM, yo fui la que contó el farro. Ella no tiene buenas formas, pero no lo digo yo. Se lo dijeron ayer en LAM, lo dice ella, lo dijo Laura. Es una chica que no sabe comunicarse de una manera más amorosa. Es como, es muy prepotente, saltanera, es inervia. Bueno, pero si se vio en cámara con farro también. En cámara se vio con farro también. No se lo dijo bien por la personalidad. Juliana, ¿cómo reacciona? Yo no sé si no se lo dijo bien. Se lo dijo cuando una persona se te atraviesa, vos reaccionás, porque no fue como del encare tampoco. Fui a aparecerle, che, mirá, la farro no tuvo nada que ver. Pero a vos tampoco le hablaste así de tranquila. Me parece que ella es una chica que tiene que controlar un poco sus operamentos. Pero no le hablaste así de tranquila tampoco. El problema en realidad fue que después, o sea, sí es cierto, vos te fuiste amenazándola diciendo que el otro día le ibas a hacer pelota y sí se tuvo que ir. Y sí se paraba, perdón, perdón. Y sí se tuvo que meter seguridad, como dice él. ¿No se dio seguridad? ¿Cuánto policía? ¿Llamaron para tu lleno? ¿Tení? ¿Tení? No se dio seguridad. Perdón, acá vamos a leer el... Vamos a leer el tuit. Esto es lo que tuitea Juliana. Sí. ¿Pero lo tenés? A ver, vergüenza ajena. Una panelista de DM me vino a atacar súper violenta y la tuvo que sacar seguridad. Dios mío, lo que hacen para tener... Sí, la seguridad de Marcelo... Imagínate. La seguridad de Marcelo, la mejor con Pochi, no importa si es mi hermana, mi amiga, mi colega, esto es un hecho. La seguridad de Marcelo... Yo estoy hablando con mi productor, ¿cómo me va a echar la seguridad? Bueno, yo tengo el audio del momento, del horario que me voy hablando. Bueno, ¿sabes qué? El lunes le hago una nota a la seguridad de Marcelo, a la gente de Perroti, me van a echar a la mierda. Imagínate, yo un metro cincuenta y ocho, el tipo se quería ir a dormir, nos dijo, chicas, váyanse a discutir afuera porque ya habían puesto las vallas para que la gente se vaya. No es que me echó seguridad. Ah, la fue a pedir que no discutan más. Seguridad te pide, por favor, que te vayan. No, se ponen la valla y te tenés que ir. Pochi, vos decís, un metro cincuenta. Pochi, la mejor, pero por favor, no mientas. La seguridad del programa... Bueno, interrumpime. Bueno, yo puedo decir algo diferente. ¿Qué hizo la seguridad? Santiago, ¿qué hizo la seguridad? Yo te voy a decir lo que vi y lo vio una productora acá de debate. Pero ahí coincide, ella dice que se acerca seguridad y le pide que se vaya. Pochi se acerca a Juli a darle estas explicaciones, no te las agarres con Mónica, Juli, ¿y vos quién sos? Y a eso, Pochi no reaccionó, no, pero te quiero explicar. Se subió al mismo caballo, al mismo tono y habló mal. El seguridad del bailando de la empresa de Perrotti vino y me dijo, ¿esta chica es de DDM? ¿Esta chica que acaba de increpar hacia Juli es de DDM? Así le preguntaba a una productora del debate del bailando y a mí, a Angie y a mí, perdón, Pochi, te amo, no te vengas a futuro. te amo. Menos mal que 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 te amo. Siguiente, no terminamos. Lo hicimos los periodistas siempre, cubrirnos entre nosotros. Pochi es una víctima. Ya está. No, terminamos. Pochi estaba sacadísima. Siempre los periodistas se cubren entre sí. ¿Quién ha ido al barco? Estaba sacando algo. ¿Estaba sacando algo? Bueno. No, estamos prohibidos. Pochi se subió al mismo tono que Juli. Se acerca el de Perrotti. Y la separa, la tuvo que separar. No. Y acto seguido le dice a Angie, nuestra productora del debate, y a mí, lo que acabo de decir y lo voy a repetir. Esta chica es panelista de DDM, estaba sacada con Juli. Claro. ¿Pero qué pasó? Yo digo, Juli... No, 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 Santi. Pochi sacada con Juli. Lo escuchó. La producción del debate. La seguridad del bailar. Tremendo. Yo, estamos mintiendo todos. Pochi, pero no te encierres en tu postura. Ella te habló mal. Yo no me encierro. Y vos te subiste al mismo tren. Yo no me encierro. Pero lo aceptó. Lo aceptó. Yo me fui. Yo en el momento te dije que a mí me parece muy violenta la forma que tiene ella de hablar. Yo fui a hablarle bien y la evolución no fue la mejor. Después yo me fui. No dije nada. No hubiese contado nada. La verdad, qué maleducada esta chica. Ni la hubiese mencionado. Y ella a los tres doritos después está tuiteando qué desastre esta piba. Ahí no te sacaste, ahí no le contestaste mal. No te había ido. Pero qué hago, no, perdón. Perdón por mentir, Pochi. Llámenos nueve once. Me callo la boca. Dale, Santi. Bueno, quedó claro. No, no quedó nada. Pochi. La culpa fue de ella. Me traje una testigo. Miente la testigo. Miente la seguridad. Miente Angie, la productora. Igual el relato, son todos parecidos, pero cada uno... Es como lo interesante. Pochi no quiere admitir que también se sacó. Como lo vive cada uno. Hay que llamarla perro. Acá somos los periodistas, nunca nos gustan. Vamos a cambiar de tema. Hasta el final. Por favor. Por favor, porque la tenemos ahí sentada Barbie, que se fue con Noel. Y la realidad es que Noel, obviamente, les queremos contar, estaba invitada acá. Sí, estaba invitada. Estaba invitada ayer, que estuvo también Romy. Pero bueno, no... ¿Cómo no tenía buena onda? Dice Gaby, dice, no tenía buena onda. No tendría ganas. Pobre, ¿no? No, no tenía ganas. ¿Se enojó? Bueno, la idea es que... Igual se puede contestar mejor. Ah, creo que contesté mal. ¿Qué te dijo Barbie? ¿Se ve que se fue un poco enojada? Con la peor de las ondas. ¿En serio? A mí no se la tiner. Va, ni vino. Porque Marcela Tiner por lo menos va a ir, pero con la peor de las ondas. Pero Marcela me causa gracia, por lo menos. ¡Oh! Ahora le quiero preguntar a Barbie. ¿Barbie se fue enojada de Noel? ¿Yo soy malo o ella? No, no se fue enojada. Se fue obviamente triste, porque obviamente todos se van tristes. Un poco como que tenía ganas de más, que no se la esperaba irse tan rápido. Es re competitiva ella. Ella es re competitiva y como que era todo muy nuevo. Más allá del baile, del paso de la coreografía, como que ella el primer día que llegó a la pasada de piso, bueno, los que están bailando saben como la logística del día que bailás, que te maquillás, que vestuario, que en un momento estaba como desorbitada. Me miraba y me decía ¿y ahora para dónde voy? O sea, como que recién ahora estaba entrando un poquito en clima y afuera. Así que nada, no sé, creo que no es enojo, sino como un poco... De silencio. Tenía bronca, pero bronca con la situación. Claro, de silencio, tristeza. Aparte estaba re enganchada con lo que estaba haciendo y aparte el ritmo que venía estaba buenísimo. Yo me quiero matar. Se quedó con las ganas del próximo. Mal, mal, mal. Cuando terminan de bailar, salen y obviamente hay que entrar a la cabina. Claro. Y entraron. Y es en exclusiva esta cabina. Esta es la cabina del descargo de Noel con Barbie. Mirá. Vamos, al micrófono. ¿Aquí estamos? ¿Y qué onda? Para mí bailaron divino. Para mí bailaron divino. Para mí salió increíble la corea. O sea, no sé. No sé qué quieren. Yo lo único que digo es que no soy bailarina. No sé qué quieren de mí. Pero no sé ya de que seas bailarina o no. O sea, no caminaste en ningún momento. Te la pasaste bailando desde que entraste hasta que te fuiste. Estabas sonriendo. Y obviamente hay ciertas cosas, pero le pusiste mucha energía. Bailaste mucho más de un montón que no bailan. O sea, para mí fue cualquiera. Perdón. Pero no coincido. No, la puntuación me parece que... Sí, por ahí que no les haya gustado el final, obviamente. Claro. Pero coreográficamente pueden haber cosas que no les haya gustado. Pero después, que no fue alegre, que no fue divertido, se la pasaron bailando, se la pasaron enlazado, moviste las caderas. A mí me encantó. Divertido fue. Divertido fue. Que a ellos no les haya divertido es otra cosa, pero bueno. No, yo estoy contenta porque... Yo me divertí. Nunca bailé y esto es tipo una escuela para mí. Y yo siento que bailé un montón de lo que yo soy, digamos. Estoy aprendiendo. Pero bueno, si no les gustó... Porque bailaste una coreografía larguísima de 1.40 y te acordaste de todos los pasos. Te acordaste de todos los pasos hiciste uno tras otro, bailaste con gracia, enlazaste, hiciste todo lo que tenía que hacer. Para mí, vos, fush, hiciste todo lo que tenía que hacer. Perfecto. La gente que lo ve en su casa se va a dar cuenta de que bailaste bien. La gente nos puntuó en casa bien. Y si no nos salvan, votennos, porque ella se merece que la salven por todo lo que ensayó, porque encima se mata ensayando. Así que fue re injusto. No estoy nada de acuerdo. Chau. Bueno, listo. Adiós. El descargo mío. Bueno, ahí está. La queremos dos. Ella me habló. Estuviste bien. A Barbie de defensora, ¿no? Mal. Yo salí con los patitos volados. ¿Sí? ¿Qué te enojó? Me pareció injusta la devolución. O sea, yo siempre los respeto, los escucho, o sea, y soy re autocrítica de que, digo, uno va con una propuesta, el arte es súper subjetivo, a uno le puede gustar, a otro no. Uno a veces va con algo que decís, esto es una bomba, y cuando lo pones ahí todos te dicen que es malísimo y es parte del laburo que hacemos todos. Como que apostás todo el tiempo, ¿viste? Pero no me pareció el caso y me parece que están siendo como muy, con algunos muy permisivos con los que quieren como... ¿Con quiénes? ¿Con quiénes son permisivos? No sé, me parece como que yo... ¿Quiénes? Con gente que por ahí no baila tanto. ¿Con quiénes? Camina. ¿Quiénes? No, pero es que no es con nada, no tengo nada, nada, nada claro, no es como personal porque atrás... Igual tiene razón. atrás de cada famoso hay un colega mío que labura y que le pone el cuerpo y a todos nos cuesta. O sea, nunca el jurado va a entender lo difícil que es para alguien que no baila. Cuando nosotros vemos, o sea, nuestras caritas, cuando las de todos los que tenemos a los que no bailan, cuando le pegan y va un paso atrás del otro y no se van de música y sonríen y siguieron la coreografía y no se cayeron del truco, es como todo... Ay, Dios, qué bien que me hable. Barbie, vos tenés años en el bailando. Sí, yo... Pero por eso, Lau, como tengo años en el bailando, entiendo que parte del bailando es un show y entiendo que hay personajes que son funcionales al show y otros que no. La tengo recontra clara y sé que por ahí no, que es un amor, es una divina, de verdad, o sea, fue re lindo el tiempo que compartimos juntas, pero por ahí su perfil, su manera de ser, no concuerda con lo que es funcional. Vos bien sabés que si hubiera venido por decir cualquier cosa Magui Aysega y no sé cuándo es cuando se hubieran puesto a jugar al hockey con Marcelo. Quizás hubiese sucedido otra cosa, sí, sí, por eso te digo. Por decir algo. Sí, sí, o sea, yo eso lo entiendo. Ahora, después, no es que fue un tibio, la mataron entre todos, tipo efecto dominó. Sí, sí, sí. La mataron, entonces, claro, ella salió re frustrada. Entiendo todo. Lo que costó para que el minuto 40 ese que ellos bailan, y lo hablo por mí y hablo por todos mis compañeros decirte, no sé, Kenny, el tirri, o sea, sí, estás como rompiéndote el cerebro para ver qué haces ese minuto 40 para que ellos se vean bien, para que no se note que no les sale, para que se lo acuerden, para que... se te tiran tan para atrás. Bueno, yo creo que los coach, no lo voy a discutir del nuevo, pero el tema es que tienen que ir por otro lado. Si vos tenés a alguien que no baila y que se llama el tirri, entonces se viene el show que hace el tirri, se viene el papá. Pero hay una cosa porque vos sabés que en el baile no le van a puntuar. ¿Cuántos años tiene el baile? Está bien, pero el tirri, por ejemplo, es un personaje que decís, tirri igual show, no baile, no haga nada. Pero pará, ¿fuiste alguna vez como a un ensayo? La coreografía de un minuto 45 la tenés que hacer y la tenés que terminar. No lo podés hacer chiste y aplaudir en todo el minuto 45. Si te daba, hablame la mole mole, mi amor. Sí, pero igual es real que hay personajes que por ahí están más encubiertos en ese show. Hay otros personajes como por ejemplo Noé que no da tampoco ese perfil. Eso de última vez lo tiene a favor, pero en el caso de ella la entiendo. Era muy difícil porque por ejemplo yo bailé con el tirri y el tirri era, se escuchaban los clacks y yo les digo chicos, me miraba así y me decía me olvidé de todo. Mientras Marcelo hace el chivo viste que tenés que ordenar por a dónde salgo me preguntaba. Digo, por a dónde empezaba la coreografía. Se pone muy nervioso el tío. Después hacía cualquier cosa, cara que va, cara que quede iba a 40 teléfonos, no lo sacaba nadie porque la gente lo compraba. Entonces de última, pero el jurado no le premia con puntaje tampoco. Al tirri también lo mata. Pero salís con otra espalda porque sabés que si llegás al teléfono sabés que ahí del otro lado lo van a avanzar. Noé era un personaje que no era ni la gran bailarina que bailaba re bien ni tampoco tenía todo ese lado de show. No es tan fácil hacer show. Ahora, y el tirri se sigue perdiendo ahora, Fiorella se pierde todavía. Lo amo Luciano, yo lo amo. Él es como un niño grande, no sé cómo explicarlo. Entonces como que al tirri le perdonás todo siempre. ¿Qué le tenés que perdonar, por ejemplo? Y bueno, yo soy muy truquera y realmente lo quiero dar todo y en el momento que Lolo y Euge me dijeron che, vas a estar con el tirri y dije wow, todo el mundo me decía como claro, pero aparte yo lo quiero dar todo bailando y dije ok, pará, quizás no pueda bailar tanto y cuando lo conocí arranqué con mucho miedo y cuando lo conocí fue ya está, te amo Luciano, o sea, vale la pena hacer todo con vos porque él es muy buena gente, es como tiene un corazón muy genuino entonces como que le perdonás todo. Pero vos no tenés problema porque hacés los trucos sola, Fio. No, pero es verdad para Fiorella que se pierde cuando arrancan o te ha pasado de que esto que dice Barbie que te diga che, no tengo idea. Se pone muy nervioso, Lu. Mal. Es como que, no sé, como lo confunden las luces, la gente alrededor. Se mira ahí y tu energía es tan fuerte que ni siquiera se nota que el tirri no va a tiempo, ¿entendés? Yo estoy mirando la coreografía atrás y digo, es tanta tu potencia. Es que yo necesito defenderlo, yo siento al igual que acá, que ella, que el jurado está como evaluando medio lo que quiere y realmente nosotros fuimos con la propuesta este año de que Luciano bailara y nadie me puede decir que en el disco, el primer disco bailó un montón porque no paró de bailar, no paró de hacerme trucos, no paró de hacer cosas y eso, esos trucos que hacemos son re difíciles, chicos, Luciano está bailando un montón. La frase que ella tiene el papel de que baila. Para poder hacer que los jurados son un montón, ¿qué jurado está evaluando cualquier cosa? Yo tengo la sensación de que ellos agarran algo o una coreografía, la que sea random, la mía, la de Fiore, la de... ¿la pueden hundir? Sí. ¿O la pueden poner allá arriba? ¿Pero todos son lo mismo o hay alguien en particular? Porque Ángel, Polino, Moria... Ya ronca y el efecto dominó. Ya uno dice algo y ya medio que arrastra. Claro, lo que dice el primero es como que se pueden sumar. Lo que dice Ángel, lo que dice Ángel, chicas, hagámonos, desde ahí... Habla Ángel y se arrastra todo. Pero Ángel en algunas cosas, por ejemplo, a mí me... El otro día cuando bailó Holder fue uno de los únicos, bueno, Pau creo que también lo resaltó que dijo, yo entiendo, te acompaño en lo que te está pasando pero voy a separar esto de lo que estoy viendo porque si no vengamos todos a contar qué nos pasan en la vida como él pero todos tenemos problemas y todos pasamos por situaciones difíciles y ahí hay que ir a dar un show. Entonces como que se mezcla medio todo. Entonces si quieren de repente enaltecer una coreografía te dicen, no sé, estaban conectados. Nada. Y hay una realidad. Claro. O me gustó mucho porque se los ve como que tienen ganas de estar y empiezan a sacar como de la galera cosas como para... Estás diciendo que no saben qué decir y recurren a lo mismo. no estoy diciendo que no saben qué decir. Como que si quieren poner un puntaje alto pueden... Claro, estos son los personajes que les gustan. Entonces más, si hacen algo que no está tan bueno le buscan la manera de que esté bueno. Y vos, ¿qué sentís de eso que dicen ellas? Vos están en la pista que participás. Yo le entiendo perfectamente, de verdad, le entiendo perfectamente a Barbie. A mí como primera vez en la pista me pasa. No, pero ¿sabes lo que pasa? El tema de las luces, el monitor, la energía. Te confundís como el tiri. Me confundo y está bien confundirse. Me confundo pero a lo mejor no sé. A ver. Guido, vos la rompes toda. Vos sos bailarín, no me mientas. Él dice que no es bailarín. Deja de mentir. Guida baila, no, pero bueno, hay momentos que siento mucha frustración en los ensayos. Muchos de tus compañeros están enojados porque dicen que vos estás el no bailarín y sos bailarín. Muy bailarín. Lo que te puedo decir es que yo lo doy todo. Yo hoy ensayé doble. Hoy ensayé el ritmo a la mañana flamenco, tres horas y después a la tarde dos horas de clase de flamenco para el próximo ritmo. Te puedo decir que voy al gimnasio, te puedo decir que como bien, que duermo, que además tomo clases, voy a Pilates. Digo, a ver, tengo un estilo. Guau, guau. Pero de verdad, a ver. ¡Guau! No. Lo que pasa... No, 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 lo que pasa es que Pilates es Flexin, que es Melo Juca. ¡Flexin! 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 Tengo un equipo espectacular. ¿Cómo la rutina ha ido? Tres horas de flamenco, tres horas de ensayo, otra vez a la tarde. Debuto en el teatro el 4 de noviembre, en el picadero. ¡Ah! sí, está el Pilates. Pero no, los domingos conectamos ok antes que vine acá. Al igual después de la pista, así que está perfecto. Trato de administrar el tiempo, pero por ejemplo, Juca es muy exigente y Marcelo Amante también es muy exigente. Entonces, quiero estar a la altura de ellos. Igual, perdón, te quiero decir algo. Mónica es súper bailarina, bueno, más allá de que no seas bailarina profesional, pero vos tres años de escenario, nunca tomé una clase, le pones todo, pero vos te rompes toda también. No, no les va tan bien. No, nunca hubo nada lindo, ni bueno, ni siquiera les importó que tuve siete horas de ensayo con Emanuel. ¿Y a qué se debe? ¿A un prejuicio? ¿Qué sentís? De verdad. Igual no es que dicen cosas malas, porque la verdad que las devoluciones, a no ser que el otro día así Ángel por ahí dijo algo que fue extraño y las devoluciones del primer ritmo es como que escuchamos. ¿Qué fue lo que dijo Ángel? Se miraron tanto que se los veía como que estaban perdidos y no sabían la coreografía y en realidad la bachata es todo conexión. Hablábamos ayer con Lourdes que decía yo propongo pantallas y las tengo llevo mi ropa o sea animate a probar. Sí, pero bueno ahora en la cumbia que vamos a hacer cumbia ahora con espaldar de plumas no tiene nada que ver. Yo creo que si entro el espaldar tiene que ser para que se use en la coreografía. Mónica, ¿y en esta vez? ¿Qué pasó? Sabrina, vos hiciste algo de BD? Sí, hicimos. No te rías. ¡Qué malo que es Gabriel! Pará, te mataron. Y no se les ocurra ponerlo. Porque hicimos un homenaje a Moria y Susana. Claro. Con Betina Capetillo. Con Betina Capetillo. Hicimos un homenaje a Moria y Susana. ¡Qué maravilloso! Cari, lo podemos ver. Y se mataron. A uno. Lo veamos luego. ¿Qué puntaje se sacó Sabrina con el homenaje a Moria y Susana? Quedamos sentenciados. Te puedo decir que lo hicimos dos veces. ¿Otra vez y zafaron o fueron al teléfono? No, zafamos, zafamos. Ah, bueno. Yo fui muy de sentenciada y zafar del teléfono. Ah, no ibas al teléfono. No iba al teléfono. Me salvaban siempre pero pasé por muchas sentencias. Ah, también. Pero hicimos a Moria y a Susana. Yo era Susana y Capetillo era Moria. Por favor, avísame cuando lo tenemos. ¿Cuántas mandatos? Nosotros queremos ver. Susana y Betina era Moria. Y Betina era Moria. ¿Y cómo surgió esa idea? Y dijeron que, pará, lo que dice Mónica, dijeron que era antiguo. Claro, estamos emulando los ochenta. ¿Cómo querés que sea? Claro, estábamos haciendo a Moria y Susana en los ochenta. Bueno, por ahí estábamos buscando que le hagas una vueltita de roja y que no sea tan ochenta. Pero si estás emulando eso, hasta buscamos la música de la época, ¿viste? Faltaban, o sea, nosotros nos hubieses encantado que entre alguien haciendo el gordo por él. vas a poner un explicativo, chicos. Le la hoja, cura y le explica. Y aparte, lo que pasa es que vos cuando planteás una coreo, o sea, ella se ríe también cuando yo llego. Acá lo tengo. Comenaje, a Moria y a Susana. Pampita ni miraba. Pampita no me está mirando, ¿qué punto? Pero no es una pantalla que tienen ellos. Están igual. No, pero me parece que tienen una pantalla ellos para mirar. Son monitores, monitores. No sé lo que sí. Yo me voy bien y después al otro día me empieza a pegar el piquete loco. Le ves con este piqueteo. ¿Es el piqueteo? Es el piqueteo que hace ruido. Ay, chicos, qué juventud. Pineiro. Yo es Pineiro. Pineiro está igual. Se nos está jugando. Igual es Moria, es Moria, es Moria. Igual. Ay, estamos viendo. ¿No las vimos bailar? Chicos, no me vieron bailar, se perdieron de mi talento. O sea, solo vimos cómo le fue para atrás. Lo que sí, la producción que había en ese momento. Acá estamos viendo a Moria. pará, dejadme que hable Vero que no la dejan hablar en el programa. No, somos nosotros, Vero. No, no, lo que yo decía es lo mismo que dijo Laura. Fue pensado esto que ella en la primer gala entre con el espaldaria, pero la venían matando en todos lados que era vintage, que ya había cansado. Como que se había cargado antes de que ella salga a la pista como una situación bastante, como ya con la edad, con esto, aquello, como que no estaba bueno. Y bueno, con el equipo decimos para que no vayan por ese lado, para cuidarla, pero porque a mí no me gusta verla. Ahora viene cumbia. A mí lo que no me alcanza es con que bailen cumbia. Si yo fuera jurado, está bien, bailar en cumbia. La bailen bien y la bailen mal, porque para mí pasa por la apuesta. Esto es una apuesta. Lo que no están haciendo muchos coach es una idea. Bailar cumbia no es solo bailar bien. Tiene que estar abriendo a Laura y le ponen la música. Laura, no te respetan, mirá lo que te ponen. Divino. ¿Qué producción? Es Susana. ¡Qué lomaso! Chicos, por favor, la producción que había en esa época. ¡Qué lomaso! ¡Qué lomaso, por favor! ¡Estás desnuda, Sabrina! Ahora me doy cuenta de que no entiendo por qué quedamos sentenciadas. No, de verdad. Estuvo buenísima. ¡Oh, no! ¡Qué lomaso! Yo creo que es un poco por lo que dice Barbie. Además estuvo perfecto para la época de los 80 de la revista. ¿Lo veo? Sí, es increíble. ¡A vos le encantó! ¡Qué bomba! ¡Che, es divino! ¡Oh, no! ¡Digno! Chicos, ¿qué pasó? ¿Ves? Muy buena. Petina está muy concentrada. ¡Qué pareja! ¡Qué linda! Aparte metíamos trucos muy de los 80, la música, todo. Perdón, y el vestuario es muy moderno. Sí, divino. O sea, tampoco es un vestuario... No, es muy lindo. Ay, aparte ahora entrábamos con plumas. Mirá qué linda, mirá qué linda. Mirá, mirá, Gastón toba Nuti. Es Gastón toba Nuti. Es Gastón toba Nuti. Sí, Gastón toba Nuti. Bueno, Cristian Ponce. Ponce. Sí. Pará, y ahora salimos con el espaldar. Mirá. ¡Ah! ¡Ay, chicos, por Dios! ¡No! ¡Sabí te bancos, Sabri! ¡Me encantó! ¡Diez! 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 ¿Y quién te había matado? ¡Amado lo vintage! Gracias, chicos, por reivindicarnos. ¡Morí! ¡Acapetillo! Nos mataron todos menos Moria. Sí, de a uno. ¿Qué pasó? Nos mataron todos en el jurado menos Moria. Lo tuvimos que volver a hacer y después nos salvaron. Pero claro... ¿Pero por qué? Porque no sé, ahora que lo veo estaba bastante... No, debe ser con la que lo tengo que hacer del revés. La revista es así. Nosotros dos trabajábamos en revistas. Sabemos que es así. Yo ahora estuve haciendo ATAW, de hecho, y se basó todo en los 80. ¿Quiere la BD? Y la revista de los 80. Sí. Y era así. Bueno, nos dijeron era antiguo. Y sí, sí, estamos haciendo... De hecho, yo ahora estoy trabajando una serie que también es de los 80 y hay revista. Y es la revista también del 2000 y es la revista, o sea... La revista tiene claro. La parte de esa producción, lo que es... Mirá lo que es. ¿Vos viste la producción, Chato? Por Dios, todo lo que había, vestuario, estrella, juegos artificiales. Yo el quiero el lunes. Bueno, chicos, el dólar está en 900. Esas flupas. Son otras épocas. No, pero... Si hay alguien que puede hacer algo de teatro de vedettes, voy a tener que ser yo. Sí. Yo te acompaño. Y lo voy a hacer. Dale. Yo te acompaño. Nos juntamos los equipos. Nos juntamos los equipos. Cuando te dicen, la queremos ver a Mónica. Sí. Y te pinchan. ¿Será que quieren ver a la Mónica enojada? Pero no te me dan tiempo ni para discutir. Tiene poco tiempo. No me dan tiempo. Llego y Marcela me hace una pregunta y me dice, ya bailá, porque no hay tiempo. Y cuando termino, vamos, vamos, apúrense. Le dice, juradillo, me sacan y me... Sentí que no te dan previa, vos. Porque con otros hacen previa. Claro, hacen previa. Yo justo siempre llego tarde a la previa. No tengo previa porque llego tarde, entonces... Te tocó bailar último. Todas las veces que llevé previa no bailé. Después, cuando tuve que ir, nadie fue, pero tampoco tuve tiempo, entonces... Mami, ¿con qué pasó bailar la salsa? Por eso me dijeron que baila, me pongo una bruja, me recomendaron otra vez. que te limpies. La habíamos llamado a Mario Gersi, si era. No, con Capetillo bailá. ¿Eh? Bailá con Capetillo. Hacé el homenaje este. También. Y nos dijo que no por lo de Bayona. Está todo mezclado. Está todo mezclado. ¿Qué? 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 Más allá de que él tenía trabajo y que no iba a poder ensayar ni con él que le hubiera encantado pero que ese es el lugar de ella y que la verdad que no quería exponerse a la pelea. Yo hablé mucho con la Bayona y le pasó algo muy parecido a lo que me pasó a mí. Y bueno, ahí él respetó su lugar. Me dijo, mira, la verdad me encantaría pero quiero respetar su lugar. Chicas, ¿se enamoran en el bailando? ¿Qué quieren? No, es que uno no elige. Bueno, una contra 48 en contra. Chicos, esta semana también pasó. Yo la verdad es que viéndolo desde casa lo sufrí mucho. Voy a hablar con vos pensando en Tomás y el esfuerzo que está haciendo enorme y escuchaba las devoluciones y trataba de acomodarse y las palabras que le decían y lo trataban de tranquilizar. La verdad es que estás haciendo un laburo enorme vos estando al lado de él, la madre emocionada. Vamos a ir a ver un poquito lo que pasó con Tomás porque después me contaron que de nuevo lo tuvieron que asistir con una ambulancia. Así que bueno, sigue en carrera, le está yendo bien pero bueno, es duro. Mirá. Fuerte el aplauso para presentar a Agostina Cout y al señor Tomás Tomás Holden. Hola Tomás. Hola. Vamos Tomy. Queríamos ver cómo estabas. Fueron semanas muy difíciles para mí. Estoy dando lo mejor y me estoy tratando para poder mejorar y nada, tenemos muchas ganas de bailar. This is the remix. Mamare, 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 mamare. Vergando, vergando. Vergando, vergando. Lo que no me gustó de la coreo, Holden estuvo como una hora acostado en el piso solo. mucho tiempo muerto, que queda raro. La producción me llamó cuando fue el cambio de coach. Bueno, yo me incorporé al equipo en las circunstancias que ya sabemos. Obviamente, todo lo que pensé fue en pos de cuidarlo a Tomy. Sí, el contexto estaba difícil. Me pareció muy prudente ponerle un stop. Creo que lo más importante es que de verdad esté bien de salud, que se pueda tratar y salir para adelante. Me parecía muy prudente que esté en un momento de la coreo que tome aire para después incorporarse y seguir con todo. Bueno, no me convenció mucho. Señores, un cuatro. ¿Pero sentís que algo te lo dispara Tomás? ¿Alguna situación, algún sentimiento que tal vez tengas guardado? ¿Algo te hace que te venga? ¿Está bueno buscarse adentro qué es lo que a uno le dispara eso? No sé. La verdad que no sé, trato de encontrarlo para cambiarlo, pero... A veces uno cuando es joven, pensás que te llevas puesto el mundo por delante y hoy las redes sociales tampoco colaboran. Estamos todo el tiempo como intentando mostrarnos y teniendo que estar bien y demás. ¿No es tiempo de parar, de pensar y de arrancar de nuevo? ¿No es tiempo? Ay, me dio una pena, pobre. Tomás está mal? ¿Yo estoy mal? No sé qué decirte, ya no... Se me fue de las manos. Vení mamá, estate al lado también, ¿eh? Divirtiéndose y él estaba... Bueno, ahí estamos viendo... Bueno, mientras veíamos la nota también un poco comentaban, Sabrina decía que fue tan divertida esa previa y él peleándola tanto, Claro, evidentemente toda la familia divirtiéndose con el tío y demás y evidentemente él estaba en un costado tratando de controlar algo que le estaba sucediendo. Y además en todo momento se lo notaba como incómodo, como tratando de sobrepasar esa situación de pánico, de nervio, de, no sé, mareo... Que se extendía, además no terminaba nunca. Se agachaba, se paraba, estaba como muy incómodo, estaba inquieto tratando de que eso pase rápido y la verdad que el jurado le dio la evolución y vos veías que se hacía como largo el tema y él cada vez se inquietaba más y terminó como terminó. Sucedió, Denise, exactamente el mismo episodio que la última vez, pero que no fue televisado, digo, no fue Marcelo, no fueron las cámaras, solo fue el personal médico a contenerlo, pero el mismo episodio. Él se fue al estacionamiento... Vos lo viste, Santi. Sí, estuvimos ahí al estacionamiento del Bailando, se tiró al piso, le faltaba el aire, le dimos un lugar, fue asistido por bomberos, paramédicos, médicos, y finalmente se retiró con su novia en un auto. Antes pasó por... No, la mejor amiga. Bueno, una de las mejores amigas. Antes de irse, pasó por el camarín y se gritó a él mismo, cobarde, golpeó una pared, él se sentía... ¿Por qué se presiona tanto? Él se acusaba, Denise, por haber llorado en la pista. Se sentía culpable y mal por eso, se retiró, cruzamos unas palabras y finalmente se fue. Pero no sienten que él... O por lo menos me pasó a mí a vos, no sé qué te pasa a vos. Como que percibo que a él le afecta la mirada del otro. Sí. Porque él, de verdad, yo lo veo entrar, lo veo en el programa y lo veo bien. Cuando empezó a hablar el jurado, ahí se empezó a desmoronar de una manera y de verdad se lo empezó a ver tenso. Siento que se le transpiraba las manos, ¿no? Sí, a él le transpiraba. Fue lo mismo que el episodio que sucedió en el día de la sentencia. Que Marcelo lo va a buscar a la ambulancia. Claro, que él estaba transpirando, empezó a transpirar por demás, empezaba como a respirar acelerado. Y yo lo vi como hiperventilando estaba. Yo pensé que era porque estaba cansado. No, 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 no. Era, le empezó a rar el ataque de pánico. Él estaba bien antes de salir, estaba súper bien. Estaba tranquilo. Estaba tranquilo, estaba concentrado. Yo lo veía así, estaba concentrado. Bueno, vamos, vamos, recordando la corio, muy centrado en lo que tenía que hacer, estaba contento con la ropa, que sabía probar. Sí. Salimos y estaba bien. Después, cuando empezó a bailar la familia, todo, me decía, bueno, ya. Pero vamos a la posición. Desde que salieron hasta que bailó él, pasaron 40 minutos. Pasó, claro. Era más una pregunta. ¿Cómo está hoy? Y ya empezó a ponerse mal. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? Está recuperando. ¿Ensayaron? Estoy hablando, con él estoy hablando siempre. ¿Pero ensayan a vos? Yo me estoy conjuntando con Facu. ¿Pero él ensaya? Yo me estoy conjuntando con Facu. ¿Él no ensaya? No. No, estos días no, porque se está recuperando. ¿Él baraja la posibilidad de irse? ¿Él está barajando la posibilidad de...? Él tiene muchas ganas de seguir. O sea, la verdad es que, de hecho, siempre nos dicen los ensayos que a él le hace súper bien, porque también lo saca y que está muy contento. De hecho, estaba muy contento porque empezó a entrenar de nuevo, a comer bien. Estaba como con esa rutina. Pero cuando le suceden estos episodios, no son totalmente incontrolables. una mamá que estuvo en intrusos diciendo, yo creo que la que no tengo que ir yo, porque yo le hago mal y me parece que yo no tengo que ir más. Y después estuvo este viernes haciendo un show. No, yo creo que no es que alguien le hace mal. A mí me parece que, no sé si alguien alguna vez acá tuvo un ataque de pánico, me parece que él tiene que ir con un psicólogo. Totalmente. Bueno, no quería decirle al final. No, perdón. Él tiene que ir con la... Perdón, un segundo que quiero aclarar esto porque si no parece que él está a la buena de Dios. Pero... Él no está ensayando porque está haciendo un tratamiento psicológico y están evaluando. Hay una psicóloga que está evaluando si él está capacitado para seguir o no. No. ¿No está yendo al psicólogo? Él empezó ahora, o sea, creo que no estaba previo a todo esto con el tratamiento. Pero la psicóloga creo que es la que va más o menos a decir si puede o no puede. Si está capacitado para ahora. Yo creo que también si vuelve a estar al aire. El tema es que bailando no te ayuda. No sé. Yo creo que si vuelve a participar. Uno cuando entra ahí te pones nervioso, te palpitan el corazón, tenés al jurado que le está juzgando. O sea, es todo que te dan esas cosas. Y él también se guía mucho por la mirada que vos decías, Guido, por la mirada ajena. La gente que labura en redes sociales y se expone tanto es como que... Y es chiquito. Él le afectó todo lo que pasó en Gran Hermano. Porque desde ahí que él salió con un personaje que no es el de él. Y él me lo dijo a mí porque yo tuve una pequeña conversación antes de que pasara todo esto cuando recién nos conocimos. Y él me decía eso, que él le había afectado mucho lo que eran las redes sociales. Sí, lo que pasa es que en el medio, Moni, también él tuvo como una vida bastante agitada porque salió de Gran Hermano, estuvo tan solo una semana y en el medio pasaron cosas en su vida, iba a fiestas electrónicas, se empezó a consumir cosas que no tenían que asumir. Sí, bueno, lo dijo él. Pasó situaciones límites. El desintoxicarse también no es fácil. Entonces, yo creo que él no debería estar acá y debería cuidarse de él. Si no es este año puede ser otro, pero la salud es hoy también. También la sensación de él debe ser este es un tren que pasa una vez. Me da la sensación de esa. Sí, pero la vida también te pasa una vez. No, no, no. Pero yo no digo quédate en el show. Digo, entiendo que tal vez para él les fue muy rápido. Esos mensajes, perdón, yo no lo digo que lo decís vos, pero son peligrosos. Porque decir que el tren pasa una vez y a ver, relegar... No, dice que nadie piensa. Él lo piensa. Por eso digo que no lo decís vos, pero son peligrosos porque decir que el tren pasa una vez y relegar tu salud y no ocuparte, como dice Fío, con una psicóloga, una psiquiatra, porque él no quiere medicarse, pero evidentemente, y no soy quien para hablar de salud mental porque no tengo las herramientas, pero él tiene que llevar un tratamiento a cabo. Porque así no puede estar. Es que es reimportante. Es reimportante ese tratamiento. Yo tenía la misma edad que él cuando estuve el primer año, que me pasó todo lo que me pasó con Agus y decí que me recuidaron y tuve que arrancar con un psicólogo sí o sí porque entraba y el corazón me hacía ya. ¿Pero tuviste ataques de pánico vos? Nunca llegué a eso pero porque me ocupé de mi salud. Pero de verdad, vos entras ahí, luces, cámaras, esto, lo otro, la previa, salís, las redes, vas a un boliche, un montón de gente que te quiere sacar una foto. Es un montón y él tiene gran hermano, o sea, debe ser al millón Yo creí que él estaba haciendo un tratamiento previo que vos sabros, él estaba con una contención. Pero así lo dejó. Eso cuenta la madre, que él está haciendo un tratamiento en Rosario, lo dejó y cuando llegaba a Buenos Aires, antes no, gran hermano, después gran hermano. Y después la madre no tiene esa cotidianidad, Laura, lo contó en intrusos, para contenerlo. Para contenerlo. Exacto, la madre no tiene la constancia, ella dice, él me dice que acaba terapia, a mí no me consta. Claro. Dice, la gente la terapia para esto no es lo único. Bueno, la terapia debería estar en contacto con la madre. La contención terapéutica y psiquiátrica a la madre no le consta. Y algo que él dice cuando él tiene una charla con uno fuera de cámara es, la gente piensa soy mal chabón, no soy mal chabón. es lo mismo que me dijo a mí. Si piensan que soy mal y yo no soy así. Y lo matan. Perdónen, él también en las redes sociales armó un personaje que después de la casa cuando se empezó a indagar en Gran Hermano, indagar mucho más de su vida, se le cayó sobre ese personaje porque él decía que era un tincho súper cheto y el pibe viajaba en colectivo. Entonces, bueno, sí, obvio, vas a estar en el ojo de la serie. Pero es que justamente es el personaje que no entendieron. Él entró yendo como el personaje de sus personas de Instagram. Era un Ricardo Ford también. Solamente que tú en ese momento tenía pocas personas que consumían ese personaje. No, ¿cómo pocas? La gente... Antes de Gran Hermano tenía pocas personas. en las redes sociales que lo súper conocía. No es que él tenía cinco mil seguidores. Pero no con la magnitud que después... Mis hijas lo conocían, por ejemplo. Sí, él tenía ese personaje. Pero él siempre... Doña Rosa que miraba a Gran Hermano no entendía su personaje. No con la magnitud pero es como dice Pochi. Es verdad que era un influencer en Rosario. Él tenía muchísimos seguidores. Pero también ese ejemplo, él no era Ricardo Ford. Porque lo que contó su madre, a ver, todo lo que le costó y también su historia de vida. También ahí está el problema, el límite. ¿Qué querés mostrar y qué sos? ¿Qué pasa que se ve hasta dónde podés sostener lo que querés mostrar? O sea, que también es muy chico y yo creo que no entiende que las redes sociales son eso. O sea, vos dejás el celular y ya está. Te tenés que olvidar. Si vos sabés quién sos. Lo que pasa es que creo que él no tiene claro quién es él. Por eso le afecta tanto todo. Es muy chico. Es muy chico. Ese personaje que yo tenía en un momento para TikTok, ya está. Yo lo tenía para ese momento que lo hacía con un público más hasta adolescente. Pero ¿sabes lo que no está bueno de todo esto? Que es ponerlo en un personaje. Tal cual. Porque si él es él, va a ser mucho más duro todavía. Porque siempre hay gente que te dice cosas sobres. El personaje lo voy a proteger. A mí de mi baile me dijeron qué lindo, pero solo se enfocaron en una parte de mi cuerpo y todos los comentarios y no me voy a poner mal por eso. Acá hay mensajes. Hay gente que por ahí no tiene la personalidad para exponerse tanto. Ahí me contesta Holder. Que te duele. Tommy que sí, que va a continuar en el bailando. Va a continuar. Ahora le acabo de escribir y le pregunté a la Tommy ¿cómo estás? Te contacto como periodista. Estoy en el debate del bailando. Ya como diciendo, no es off the record. Estamos tratando el tema de lo que te sucedió. Quería consultarte. ¿Cómo estás actualmente? Y si pensás seguir o no en el programa. Hola, sí, continúo. Perfecto. Quiero que veamos la segunda parte porque hubo segunda parte de la noche de Agos. Tomás, mirá. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Arrancó y dije, bueno, arranca. Y bueno, y ahora arranca. Y ahora arranca. Fue como caminata, truco, acostado. Era como una cosa atrás de otra. Así que es que mi pregunta. Muy bien, señores. El voto de Paula es un cuatro también. Hasta haga ocho puntos. Tiene más de veinte, me enseñó la cédula. Sí, te enamoré, una incédula. Yo no puedo creer que tenga tan poca edad un chico con esa madurez. Él está tratando de aceptarse y tiene una culpa que todavía no puede manejar. Yo no pretendo ser una psicóloga ni nada, pero por lo que está pasando en esta pista veo la fuerza de él. Por otra parte, gente, a mí me brindaron lo que yo necesito en esta pista. Mi nota es secreta, mi amor, qué lástima. Valoro absolutamente que te hayas presentado. Cuando tenemos un ataque de pánico, nuestra cabeza se dispara y nada nos alcanza. Que pueda lograr ese minuto y medio es un montón. Para mí, esta noche es mi mejor nota de la ronda. como si hubiese saltado por el aire. ¡Vamos, 7! ¡15 puntos! Lo que queremos es lo mismo que todos, que se pueda recuperar. Disfrutá que lo pudiste hacer. Gracias a los cuatro. No quiero llorar más. Quiero poder vivir como era antes, una vida bien. Tiene que continuar, te gustaría que te pase un costado. ¿Qué sentís? Lo único que siento es algo que le beneficia a él. Si él quiere seguir porque cree que va a estar bien, buenísimo. Si siente que no puede seguir para poder recuperarse y tal vez puede volver lo que sea, genial también. Le pido perdón si me hace este papel, nunca lo hice, siempre preferí quedar de malo a que llorar. Te preguntarías si está contenido actualmente psicológicamente, si tiene apoyo terapéutico. Supuestamente, sí. Yo hablo todos los días con él, pero yo estoy en Rosario. O sea, en Rosario sí tenía. Soy esto, también lloro. Estaría tan contenido con psicólogos, supongo que no estaría así. No lo sé, no quiero hablar porque no lo sé. Todos los días me levanto y le rezo a Dios para poder mejorar. Bueno, ahí estaba. La verdad que todos los vemos y nos da una impotencia y ganas de abrazarlo, de ayudarlo. Ahora entendemos que a lo mejor no tenía un buen tratamiento psicológico o ni siquiera lo tenía. Laura, vos querías decir algo. Sí, yo lo que quiero decir que yo creo que el personaje que él tenía cuando entró Gran Hermano, que era famoso lo protegía. O sea, estar detrás de ese tincho es una protección para él. Yo creo que un recurso que debería usar Facu Insúa es ponerle, es que esté detrás del personaje. ¿Por qué él empezó a tener todo este problema cuando empezó a ser él? Es decir, él tiene que ser él en la vida, pero en la pista sería bueno que esté detrás de un personaje. ¿Está claro lo que te quiero decir? Sí, sí, coreográficamente. Porque si no, expone todo el tiempo tanto, se expone a corazón abierto y lo destruye más. Yo sé que con amor, Paula, Polino, pero cada vez que le hablaban de los ataques de ansiedad que habló Paula, se iba cayendo más. Yo creo que fue eso, el tiempo, el tiempo que iba pasando, él se iba cayendo, porque en realidad estaba... Yo creo que si en vivo tiene un episodio así de nuevo, se tiene que replantear, continuar en el show. Pero si hay algo que lo proteja, ¿entendés lo que te digo? Un atorio con un personaje que no sea él tan expuesto. Yo no coincido, para mí él tendría que mostrarse como es. Las veces que lo vi a él como detrás de escena, sin una cámara, es súper divertido, cariñoso divino. Pero si él pudiera mostrar esa misma personalidad en la pista, no puede. Bueno, tendría que elaborar eso, porque realmente para mí, yo se lo dije cuando le vi la foto de él bailando. Yo te entiendo, Laura, lo que decís, pero cuando vos hablás con él, él te cuenta que a él le hace mucho daño el feedback de lo que la gente le da de ese personaje que él hizo en redes. Pero no digo el tincho, digo un personaje, chicos, una apuesta, un personaje que no sea... Claro, que esté protegido, ¿entendés? Yo creo que el problema de él es la mirada de los otros. No sé, es el reality en donde no solo te miran, sino que además te juzgan, te ponen nota, te mandan un teléfono en donde vos tenés ahí la aprobación de la gente. Es como todo, es una mezcla de todo. Terminaste de bailar y en Twitter tenés todos opinando de vos de cómo lo hiciste, cómo te presentaste, cómo está tu cuerpo, es tremendo, sí, es un montón. Y eso que le dieron un voto lástima, seamos sinceros. ¿Voto lástima te pareció? Sí. ¿El de Mori? Me regalaron. Y está bien para protegerlo, ¿qué vas a hacer? Ah, el 7 de Polino, sí, el 7 de Polino. Sí, a vos. Y los obligan. A ver, siento que, como dijeron, el show que dio, tal vez lo del principio o la previa, pero no sé si fue al 100% un voto lástima porque sinceramente no... Bueno, llamalo voto protección, Agos. Bueno, no voto lo que sea. No sé, porque siento que la corio, él que no es bailarín, la pudo hacer, la pudo cumplir. Claro, más en ese estado. A ver, estaban también en ese estado, sí, que igualmente tampoco cada uno se va a poner a contar su historia personal porque si no... No, bueno, pero la Teresa, la Teresa lava a Barbie que está con Noel que se fue. A mí me pasa lo mismo por decir, si yo me pongo a hablar de Noel, te digo exactamente lo mismo, hizo toda la corio, hizo todo bien, fue a tiempo, no se cayó de ningún truco, recorrió toda la pista. Y no le regalaron nada. Nunca estuvo parada, nunca estuvo... Y nadie le regaló, ni la aniquilaron. Obvio, pero acá no estamos... Entonces diría lo mismo de Mónica. Claro, pero acá no estamos en... Yo estoy en el American Go Talent, o sea, estamos en un show en donde se evalúa todo. Por eso lo que dice Laura, o sea, para mí no tiene que ver con el voto regalado, sino tiene que ver con un poco del voto a la persona que suma y que entra dentro del show. O sea, que un 7 de poli no es como el 10 de... Te salva, te salva y ya vas a estar arriba. Para mí una cosa que yo coincido con lo que dice Laura, de que capaz el hecho de poner a los que no bailan o a los personajes como en un personaje distinto, por ahí los ayuda, pero a la vez no es tan fácil interpretar, porque a veces nos dicen a nosotros que estamos del otro lado, armén una historia, una apuesta, cuenten algo, como si fuese tan fácil para alguien que no es actor contar algo. Mirá, peor que Maxi de la Cruz no lo van a hacer y a lo mejor no es más mejor. No, bueno, pero él es actor. Porque es horrible. te quiero decir... Laura, vos que lo amaste a Maxi de la Cruz, te enamó a la decepción. La nada la duró. Porque fue una desilusión. Era el tema de Maluma. Porque lo que te quiero decir que si un actor, no, pero a eso voy, si un actor profesional hace eso y se equivoca así, bueno, yo bailé con Campi, tú bailando con Campi y Campi siempre entraba con un personaje, el que sea, no importa. pero Campi es Dios. Fue espectacular. Pero por eso te voy. Campi es lo más lindo, pero digo, él, o sea, tenía todo lo que hacíamos nosotros, lo tenía con su personaje, no importaba si le pegaba o no la coreografía, estaba todo tenido, pero lo contaba perfecto. Yo te pregunto, si vos veías antes como coach, lo que hacía Maxi de la Cruz, ¿no le hubiera dicho nada? No, no sé, no me voy a meter porque es la una de otra persona, pero yo lo que sí te digo es que a veces una dice, bueno, parate acá y hace como que estás, lo ves en el otro, no ves eso que querés ver, entendés lo que te digo. No me pasa. No, no, no está pasando nada. Capaz lo querés poner en una apuesta y hacer, contar una historia y cuando lo pones al otro que no tiene esa capacidad, está sentado así, lo decimos, bailá, o vete. No es solo actuar, no es fácil. Porque uno tiene que estar pensando en cómo bailar, que eso es lo más complicado. Sí, pero transmitir también es difícil. Son chicos que escénicamente nunca vivieron nada, entonces no pueden bailar, actuar, pensar esa, no, no, transmitir para mí es hasta a veces más difícil que bailar, como que les pase algo, que te llegue, ¿viste? Eso que dice Moria, que te ponga la piel. Sí, pero a lo mejor, como uno, viste, cualquiera que sabe, el que tomó clase de teatro, Guido, ayúdame, que vos cuando empezás a que la gente improvise y a crearte un personaje y lo demás, no te digo que Scholder lo pueda hacer, pero bueno, pensá que sos, entonces a lo mejor ese juego también lo ayudo. ¿Vos sabés que a nosotros nos reservió eso lo que dice Lau? Nosotros ahora en el cuarteto contamos una historia y nosotros de verdad, no sé, a mí me pasa esto que cuando sé cómo empieza y cómo termina, me resulta, a mí particularmente, me resulta mucho más fácil. Nosotros en el ritmo este contamos una historia también y sin embargo, dijeron que atrás fue sexual. No, 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 pasa que yo te quiero dar una brasa. No te pones a vos, no te pones a vos, no te pones en el grito, te vuelvas a la parro. No, 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 no. y encima no la deja hablar esto es un grupo de contención en la cumbia también vamos a contar una historia a vos no te van a perdonar lo que le pueden perdonar a Holder o a otros, yo lo que digo es que a lo mejor el famoso play roll, hacer un juego le sirve para salir del Holder que se tira al piso para que la otra hija se le pare encima y decirle sos un canchero, no sé no sé cómo laburan pero me parece que no es tan laburando como se debe laburar con Holder con todo creo que con Facu está mejor creo que el coach hace lo mejor que puede con el material que tiene vos vas investigando, a mi me pasó tener una pareja al principio, el primero bailando que hice que no pegaba una y cuando me di cuenta, Fer de Rombay y Fer caminaba con la misma mano y el mismo pie o sea, un día lo veo en el salón y digo claro es re difícil una persona que hace eso, hacerla bailar después entonces agarré y dije bueno, le voy a hacer las pantallas le voy a hacer dibujos geométricos para que él los siga porque digo, empezás a pensar por eso te dice Moni, yo llego al ensayo y le traigo la historia yo te escribo un cuento de la coreografía pero ese cuento tiene que ser para ustedes el cuento es para la pareja por eso nos miramos tanto y no nos dejamos de mirar nunca entendieron tu cuento claro, pero el cuento era del tema porque el tema decía, yo ya no te espero o sea, él creía que yo lo estaba esperando pero yo te estaba haciendo todo para seducirte pero yo no te iba a esperar yo te iba a dejar contra la pared y me iba a ir el cuento lo que dice es que cuando hay que explicarlo no sirve claro, pero no escucharon ni la letra de la canción es un explicativo chicos van repartiendo la ojita antes de empezar a bailar se lo tienen que guardar para ellos y ellos comerse esa interpretación si ellos se comen la interpretación eso después se ve en la pista y cuando no se entiende es y nosotros nos comimos con la mirada pero nos estábamos siguiendo porque nos perdíamos en la coria pero no se entendió pará, igual yo siento que Holder está mucho mejor con Facu Facu es un genio, mal y a mí como compañera y como persona empática yo siento que si fue medio votación del jurado medio para ayudarlos para mí está perfecto porque él la está pasando re mal o sea, si lo pueden ayudar mejor la verdad que sí un voto protección no está mal también, igual el baile fue 10 de su primer baile pero con cariño, con cariño interpretar la letra de una canción es pésimo horror eso es lo que decís, no hay que hacer justamente es lo que no hay que hacer ¿te gusta tu bailarismo? perdón, porque acabas de decir me lo comía con la mirada y pasó Emanuel recién lo conozco claro, esa tuvo un problema esta semana claro, yo recién lo conozco a Ema la verdad que no pero puede ser que igual estaba muy metida en mi coreografía y en sentirla yo era como un objeto ahí sí, era un algo que no lo esperaba yo dije que no lo esperaba era, no lo esperaba era un algo que no lo esperaba chicos, vamos a cambiar de tema porque esta semana otra de las cosas esto solo pasa en el bailando no se está esperando que baile el tirri y te aparece Javier Milei en el aula estacionado señores, hoy tenemos algo que no lo va a poder creer ni el señor Ángel de Brito pero tenemos la visita de la señora Carmen Barbieri ¡Vamos! 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 Hola Marcelo, te amo sabés que te amo te amo te amo con todas mis almas el jurado ay que me gusta que haya un jurado reemplazo pero te olvidaste de llamarme a mí Moria que estudió desde muy chiquita que es profesora ella da cátedra de todo y si no sabe lo inventa también como me gusta como la quiero pero nos queremos con Moria si nos queremos mucho tenemos nuestros idas y vueltas ¡Qué lindo! somos todos tan hipócritas en este ambiente con Marcelo que es un oportunista que aprovecha la oportunidad se quedó 60 y no lo sacaron mani con escribano público Ángel quiero que me vienes a dar ¿Cuándo la lleva Carmen a la... Vení, vení que está lleno de amigas tuyas lleno de amigas y Paula Chávez la número uno ¿la número uno de qué? de todo, de todo es una diosa me encanta el moño que tiene pero el moño es de Polino te quiso cagarte se puso el moño más grande llegó el león está Fátima ¿lo viste? Javier Milei presente luego del debate presidencial en los estudios de John Mach perdón, un minutito por favor me espera acá un minuto Carmen increíble Milei quiere que no haya cámaras no puede venir un minuto a saludar a... a Carmen Marvieri no, 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 no tenés que venir un día a América a imitar a Denise ¿cómo baila? por favor, por amor bueno, yo Carmen acuérdense que hace muchos años empecé como imitadora después de eso bueno, vino Fátima pero yo empecé como imitadora Fátima que no es un imitador un divino un gesto amoroso el que tuvo con vos tu novio, Javi está acá afuera en el estacionamiento bueno, sé que Javier vino a buscar a Fátima que Fátima me estaba interpretando a mí y Javier la vino a buscar y bueno ahora se irán con rumbo desconocido la ves muy enamorada Carmen vos que la conocés la veo muy enamorada a Fátima y a Javier de Fátima están muy bien juntos están muy sexuales los dos no, muy tántricos muy... que se están matando dice no sé las buenas y las malas lenguas hablan lo cual me encanta que la pasen bomba nuestra posible futura primera dama Fátima Flores se retira junto al candidato presidencial Javier Mirey muy bien ahí estamos fue como todo un papelón un papelón por favor un papelón porque si vas a buscar a Fátima al estudio donde se graba el bailando sabés que te van a aparecer las cámaras de todos lados tenés que estar preparado para ir y poner la cara para vos él se debería haber bajado tendría que haber bajado y si tenía el auto blindado y no bajaba más la ventanilla abrir la puerta bajar así unido en cuenta él estaba en la vereda no la volaba está más sucia él estaba en la vereda al frente de Cuyo donde es el estudio del bailando viene una persona y me dice Milei está al frente esperando a Fátima salimos a la vereda y fuimos y estaba Milei comiendo un sándwich en el auto y un par de personas que pasaban y se sacaban fotos en eso que llegamos a Milei le dice no bueno ahora ingresá al bailando y él ingresa por un portón o sea que la culpa fue de ustedes no 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 esto es ingresa al estacionamiento él ingresa al estacionamiento nos acercamos y ahí él comienza con su asistente creo que era a decir no quiero cámara salgan de acá yo le dije se metió en el lugar equivocado perdón yo le dije Milei eso es comportamiento de casta libertad de prensa acá están las cámaras no 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 en serio le dije eso con todo respeto te podemos hacer una nota por Fátima estás de nuevo con Fátima venís al bailando y 50 cámaras no nos podés echar de acá de última esperarle en la vereda no hubo forma de hablar con él el interlocutor lo invitaste a que salga del interlocutor no no que baje la ventana y nos hable o que abra la puerta del auto acá el tema perdón no no te metés pero muy largo la información muy largo escúchame si vos no querés cámara no te metés en el estacionamiento del bailando no sé que está Tinelli él estaba comiendo un sándwich tranquilo en la vereda y se metió al bailando y lo metieron al bailando y se metió al bailando que estaba estacionado enfrente en la calle en Paramo subido a una vereda tranquilo y fue cuando nos dicen che está ahí afuera van todos y ahí no sé por qué chicos puede hacer campaña Miray puede hacer campaña expliquemos por qué no dio la nota Miray porque anoche estuvo con Mirta y tenía la exclusiva para Mirta Legrán estaba invitado Fátima Flores Milay y tenían esa devolución de favores era el regreso de Mirta Legrán entonces Milay intentó mantenerla fidelizado lo que había prometido pero la fidelidad si yo la mantenía estando en la vereda al frente comiéndose su soguillán y nadie se enteraba y acá pasó pero porque me enteré por un momento que estaba en la vereda empezaron a contarnos a todos que estaba fuera Milay y fuimos todos y ahí pasó algo peor que él salió a la vereda y dijo la quiero buscar a Fátima en conclusión anduvo en la cuadra en contramano otro compartimento de casa él anduvo Milay anduvo en contramano comportamiento de casta se metió por la otra puerta y si soy político hago lo que quiero o de última sabés que tenés lo de Mirta y decís bueno y ahí pasó algo de poco caballero Fátima disfrazada de Carmen se sube al auto y yo le empiezo ahorita piquito piquito y Carmen intenta chaparse Fátima vestida de Carmen intenta chaparse lo Milay y Milay al volante no, no le le doy eso y así como volvimos a Fátima quiero hablar quiero hablar de lo que pasó cuando Fátima hacía Carmen es ida y vuelta con Moria que estuvo raro ahí hay algo que pasa que Moria y Fátima no hay onda vamos a ver un resumen acá tenemos toda la historia pero como perdón es la Moria no puede ser ¿quién es la Moria? perdón Moria me gustaría escuchar absolutamente soy yo la verdadera absolutamente soy yo la verdadera absolutamente soy yo la verdadera oh es un placer que show tan atlético ¿no papá? qué atrevimiento acá la única soy yo qué cartonera de imagen esta pero qué estupir qué atrevimiento ¿quién sos? mirá, mirá, mirá no puedo creerla ay ¿quién tiene más? Marcelo ¿cómo permite este cartoneo de cámara con esta persona que no sé quién? ¿qué es? ¿entablaste acciones legales a Fátima? no, quiero aclarar eso y que ya estoy harta de esta cosa yo tengo una marca registrada que es mi nombre yo no es que me guste alguien le diga esta sí o esto no el que use mi nombre me va a tener que pagar porque así como le paga un porcentaje como yo le pago a actores si llego a cantar una canción o sea, de ahí me quita plata si una persona usa mi marca registrada que soy yo que me pague ahora eso es si hablas como Moria o si cantás de Moria yo soy Moria que va a llorar todo el mundo bella para la guapa Moria ¿vas a levantar el sketch o lo vas a seguir o vas a pagar? mirá, en principio para que nadie se enoje que no haya molestias y haciendo las cosas bien nos pareció lo más correcto obviamente seguir haciendo el sketch como lo venimos haciendo es más incorporar esta actualidad ¿te gusta como te imita? no tiene mucho mi voz mi voz es muy nasal muy de porque lo mío no es eso ya fue 80 es que no le gusta como la imitas que no le gusta la voz que no le gusta el pelo que usás a la gente sí le gusta ¿cobraste a Fátima Flores por seguirte haciendo en el verano? no, no pero tengo una se fue dejando y todo porque bueno lo quise ir dejando pero tengo todo tengo algo para eso no fue un chiste voy a accionar porque ya tengo todo todo bien puesto contra la contra no con las personas que me hacen porque se hace mucho y uso y abuso de mi persona si te interrumpo el coito interrumpo no, no me encanta que me escuches porque siempre sos vos la que hablás el monólogo y no para ni un punto ni una coma pero obvio mi amor vos lo que comes como te comes los puntos y las comas mi amor me como todo y mira como estoy me como todo y mira como estoy y te voy a seguir imitando voy a seguir los pasos de Fátima porque Fátima te sigue imitando pero bueno no a mi no me molesta que me imiten lo que me molesta es que no me garpen cuando me imiten como me gusta estar acá en esta pista la pista más caliente de toda Latinoamérica gracias Marcelo que volvió Marcelo la que está molesta con vos no con vos Carmencita mi vida con Fátima es Moria Kazan dice que no pagás Fátima paga todo lo que tiene que pagar y si tiene que pagarle un extra un plus y si Moria depende de ese extra que tenga que pagarle Fátima que no se haga problema que el sofrecito le va a llegar a fin de mes haciendo lo de Carmen me venía como a patotear ridícula no sé no banco mucho Menem frega absolutamente que salen de los genes de un Menem con una lavadora con una lavandera Menem frega gracias tremendo gran remate de nota ¿quién se quedó? yo me había olvidado que había sido tanta la discusión entre Fátima y Moria en el pasado que llegaron a este tema claro a este tema legal por eso ahora cobra otra digamos otro peso lo que pasó el otro día en el bailando sí igual lo que dice Moria no sé si está tan mal a ver yo me lo planteo la explicación que dio es bastante coherente pero la realidad es que si cada uno de los humoristas o imitadores tiene que estar pagando a cada uno de los que imita bueno ahí tenemos un gran problema reconocer que la bronca es con Fátima porque toda la vida la imitaron a Moria claro hace 40 años que la imitan a Moria desde la Moro que es fabulosa hasta vos vas por la calle de Rivadavia en Mar del Plata y tenés una Moria atrás de la otra sí a Moria le encanta toda la vida la ha imitado mejor, peor como a chiquita como a todo a la mierda quiero decir pero creo que es un tema personal para mí con Fátima también tengamos en cuenta de Fátima claro como dice Laura cuando imita mete un poco de sorna a Susana Jiménez la trató de evasora fiscal Susana se comunicó amenazó de iniciar acciones legales y Fátima sacó ese chiste con Moria también y ahora lo vuelve a hacer cuando Fátima está en lo de Susana también recuerdo situaciones muy tensas que estaban con con Gazaya y además le decían no soy así un poco lo que le hizo Moria recién esto de yo no hablo así mi voz no la tiene lo que pasa es que además con Moria te explico le da 10 minutos de show porque ¿qué pasa? con lo de Moria se aplica un sketch que es típico de Moria cualquiera que ve una revista con Moria sabe que Moria se para vos, Moni, ¿sabés? habla con el público habla con el público que siempre hay una pareja y busca la pareja de gente más grande y el juego de Moria es cuántos años de casada hace todo lo mismo Fátima claro o sea replica lo que hace Moria lo mismo copia Gustavo Moro también todo lo que hace en Moria lo hace queda un tiempito de show que está bueno bueno y porque tiene la bendición porque la Moro Raúl Gala y porque Moria le cae bien cómo imitan a Moria en realidad a Moria no le gusta pero no le gusta porque ya viene de la revista de Buenos Aires eso viene de hace tiempo pero qué fue lo que desencadenó que le moleste tanto por parte de lo que dice Laura que le copie el sketch que además hace un segmento en el espectáculo muy largo y factura factura muchísimo tal vez a la Moro no lo va a molestar porque sabe que la Moro no mete la cantidad de gente que mete Fátima entonces debe pensar factura muchísimo y es el ejemplo de Sadaik es genial porque también uno tiene que pagar por la música que usa en el teatro por ejemplo muchas veces te tenés que rebuscar en el teatro de hacer tu propia música para no tener que pagar a Sadaik entonces tiene lógica que le paguen a ella es como dijo recién abusan de mi imagen capaz que es eso porque eso abusan de mi imagen me sonó como re fuerte pero ella debe sentir eso que abusan de su imagen porque a cada lado que mira hay una Moria llena teatro acá estamos viendo el momento perdón porque lo tengo acá atrás y me estaba acordando cuando Fátima va a imitar a Nacha a Nacha no le gusta la odia la odia Nacha la odia a ver vamos a ver tiene mi ciudad señor Fede Ruiz a Fede Ruiz pedirle mi ciudad cuando la verdad que estamos yo creo que no es la ciudad en las bolsas reciclables Ruiz pero apriete el botón que tiene yo extraño mi ciudad las luces de mi ciudad querida que bien que imita igual su brillo su resplandor no puedo olvidar no puedo olvidar pero póngame otra pista querido Google que hace que mi ciudad brille más que el sol es tan lindo San Francisco pero extraño el Lomerisco mi ciudad me voy a ver que bien Nacha se tenía todas las cosas cuando salen las estrellas pero quiero ver el cielo de las noches te pompeo mi ciudad wow un aplauso para Nacha le mandamos un beso que esta semana que pasó cumplió 83 creo 80 y pico de años está increíble Nacha la verdad un besote enorme pero lo que salió a hacer es a decirle a Fátima mirá quien es la artista acá si que no estuvieran iguales no pero igual Fátima es una artista pero Nacha salió a decirle esta soy yo si Fátima es increíble si y fue a marcar terreno mi ciudad le marcaba el tono le marcaba la cadencia la otra decía otra pista y siguió cantando Nacha y marcó territorio la segunda ahora lo vamos a seguir todos se enojan con Fátima Maritza también si perdón digo que todos se enojan con Fátima Maritza se enojó con María Vilarino y con Marcelo Tinelli a la vuelta del corte seguimos seguimos recordando situaciones entonces tenemos que una pausa muy cortita ya volvemos en cereal mix seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal porque creemos lo mismo que vos cuando estás bien por dentro estás bien por fuera por eso pensamos diferentes mezclas para que encuentres el mix que mejor va con vos cereal mix encontrá tu propio mix Argentina tiene todo pero los argentinos no tenemos nada te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre los argentinos tenemos todo todo para ser un país ordenado es ahora y es para siempre Maximiliano Abad candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires juntos por el cambio lista 504 los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre pongamos un punto y aparte Benegas Lynch candidato a diputado nacional por Buenos Aires Milay candidato a presidente de la nación lista 135 señoras y señores tenemos alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia agarró el fierro caliente igual tenemos litio gas y petróleo tenemos campo tenemos ríos y mucha gente que la rema tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar porque sabes que es lo mejor que tenemos argentinas y argentinos que ahora pueden decir tenemos con quién tenemos con qué unión por la patria guado de pedro juliana de itulio candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires lista 134 los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago genoprasol disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente genoprasol para la acidez los argentinos tenemos todo todo para ser un país ordenado es ahora y es para siempre maximiliano abad candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires juntos por el cambio lista 504 cuando él habla de libertad habla de la libertad de despedirte sin indemnización para poder bajar salarios todo lo que el mercado quiera aunque te mueras de hambre la libertad para él es si querés salud pagatela hasta defiende la libertad para contaminar los ríos la libertad para mi ley es sálvese quien pueda no es un león es un gatito mimoso del poder económico Miriam Bregman presidenta Nicolás del Caño vicefrente de izquierda lista 136 cuando hay una muela que te duele cuando me hace crack al rebotar cuando esos días te destruyen o la fiebre no quiere aflojar hay tafirol que es fuerte contra todo hay tafirol que es fuerte para calmar el dolor tafirol forte el analgésico número uno ahora en frasco más alivio más práctico menor precio nuevo tafirol forte con armonil se puede eras otra persona y andaba medio sacado tengo mucha presión en el laburo y es difícil no estresarse te vas de la oficina y solo pensás en los pendientes me despertaba de madrugada quería evitar tomar pastillas porque me daba miedo de que me generaran dependencia y hoy es diferente si porque probé armonil y me fue muy bien mucho mejor de lo que esperaba armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo la ansiedad y la irritabilidad con armonil no estas solo buenas noches américa este lunes un programa especial del show más espectacular de la televisión les voy a demostrar a la jefa de coach que este programa se puede hacer tranquilamente sin ustedes dos voy a traer dos coach que ahora las voy a presentar que son dos amigas mil y delfín por favor pasen gracias por invitarnos marcel no por favor cachito para que vean entendes como bailan mil y delfín una sorpresa que va a dar que hablar esta fiesta que la va a romper y que aún no te podemos contar de todo de todo este lunes va a ver de todo creo que es el fin de la casta de los coach no te pierdas el bailando 2023 en el marcho escuchamos hoy quiero dormir pero al costado en tu pecho ICTEURES programa especial en América muy bien y acá seguimos en este domingo en el debate y te quiero contar que con Liliana vivimos nuestros electros porque probamos nuevas recetas descubrimos nuevos sabores y creamos momentos únicos procesadoras batidoras licuadoras mixers en líneas de desayuno cocción y mucho más prepará disfrutá compartí Liliana viví tus electros mira viví tus mañanas con energía viví creando momentos únicos Liliana viví tus electros bueno muy bien y seguíamos hablando de Fátima y seguíamos pero acá tenemos un tema en exclusiva que es ayer ya confirmamos dos de las salsas de tres que eran dos familias Laura dos familiares que Sarlot baila con Melody Luz y contamos que Mami Yardina baila con su mamá perdón Juli Castro baila con su mamá con su mamá Mami Yardina ahora sí ¿podemos decir un par más? ahí contamos la del Chirri con Panam tres con ah es verdad tres ayer porque aparte yo creo que ellos tienen su canción ¿cuántas tenés todas? dale otra más solo dos una tiene que ver con Guido Záfora ayá ay con quién más ¿qué más? la salsa de tres de Guido y Juli tiene que ser muy sexual ayá ¿qué más? sí chocho chocho porque eligieron a una protagonista que tiene que ver con eso ¿una actriz porno? a Noelia Marzón amor a Noelia Marzón es el bailante de los campeones la pompa Anita Martínez y el bicho y dijimos traigamos otra campeona que es Noelia Pompa perdón Noelia Marzón que la rompe me encanta estoy feliz con Noelia Marzón feliz te vas para arriba feliz ella es lo más como bailarina y también como persona yo le pregunté a mi profe de acrobacia si era real que Agus no quería estar y me contestó y en realidad Agus sí quería estar llámenlo ya me parece que hay ahí como una cosita de que porque están en otro canal no se puede ¿en qué canal está? está no sé ni idea ¿no está en Canal 13? me parece que sí algo así me parece que viene por ahí pero sí quería estar vos decís pero acá América sí puede venir si fuera la época de Telefembra América te dejan venir pero podés venir no sí se puede es por vos sí estuvimos hablando dos horas si nos enteramos toda la vida privada de cara al menos él dijo eso te pusimos al día nos pusimos al día todo pasado presente no pará que diga una más una más no no una una dos más después de un corte chiquitito de Maxi de la Cruz que hablamos tanto después del corte dale pausa 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 ¿qué tenemos en esta música? el amor Toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más La pérdida de pelo empezó por estrés Yo pensé que no se notaba Ay Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria Su fórmula con jalea real Y extractos naturales anticaída Disminuye la caída desde la primera aplicación Disminuir la caída me tiene feliz Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria Para un pelo realmente saludable Me comprometí a terminar con el caos De esta Argentina arrasada Y una de mis primeras medidas apenas asuma Va a ser construir una cárcel de máxima seguridad En una zona aislada Este penal modelo Será el destino final para narcos Corruptos y asesinos Que hoy gozan de impunidad y protección De los políticos kirchneristas Esta cárcel va a ser diferente A todo lo que tenemos hasta ahora El futuro es con los delincuentes Y corruptos Presos de verdad Es ahora Y es para siempre Patricia Bullrich Luis Patry Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 132 Con Armonil se puede ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando No quería que nadie me pregunte nada Para no pensar a la noche Me ponía a ver una serie Y me quedaba hasta las 6 de la mañana Y en media hora me sonaba el despertador Para ir a la facultad Era estar fuera de eje completamente Y Armonil te ayudó Probé dos semanas Como te dicen Y sentí un cambio Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo La ansiedad y la irritabilidad Con Armonil No estás solo Los argentinos Necesitamos un cambio de raíz Hace décadas Que tenemos un modelo de país empobrecedor Donde lo único que les va bien Es a los políticos Una Argentina imposible Imposible trabajar Imposible llegar a fin de mes Imposible progresar Imposible salir a la calle Hoy tenemos la oportunidad De poner un punto y aparte De empezar a reconstruir Una Argentina distinta Próspera Sin inflación Libre Pujante Y segura Donde recuperemos La esperanza Y el orgullo De ser argentinos Los argentinos Ya nos dimos cuenta Que hacer una Argentina distinta Es imposible con los mismos de siempre Pongamos un punto Y aparte La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel vice Lista 135 Con Armonil se puede Estabas complicado Y vivía acelerado Me subía al auto Era todo insultos Bocinas Era el típico alteradito Que se quiere pelear con todos Yo no era así Hasta que un día dije Basta No es que tengo que bajar un cambio Tengo que bajar cinco Y ahí Descubrí a Armonil Y te ayudó por lo que veo Y ahora me va a dar un embotellamiento Y no te digo que me pongo a cantar un bolero Pero lo tomo mejor Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo Para enfrentar el ajuste del gobierno El avance de la derecha Y el FMI en las calles El Congreso Y en todo el país Castillo Schlotauer Pitrola Y Lanzete Diputados Frente de izquierda Lista 136 Evacopa sí O Evacopa no Esa es la cuestión Sí Porque Evacopa retiene hasta cinco veces más que un tampón Sí Porque como dura hasta diez años Dejas de generar residuos Sí Porque no gasté nunca más en toallitas Sí Porque este mes La concedís con un 50% de descuento Este mes Evacopa sí 50% off Este domingo Antes de elegir Viví el último debate presidencial en América Desde las 20 Intratables La previa Nicolás Magaldi Y un equipo de especialistas Te anticipan las claves del último debate Antes de las elecciones Desde las 21 Para fortalecer la moneda Hay que nacionalizar el comercio exterior Bajar drásticamente el gasto público Abrir la economía Y cerrar el banco central Milen Vamos a poner en marcha la moneda digital argentina Massa Voy a borrar del mapa la inflación Bullrich Para bajar el déficit fiscal No hace falta hacer un ajuste salvaje Schiaretti El debate presidencial en vivo A las 23.15 Intratables El análisis Este domingo El país elige Último debate presidencial Desde las 20 Por América Siempre en vivo Siempre con vos Pero muy bien Y acá seguimos En el debate del bailando Y te digo Que si quieres vender Tus joyas Alajas Relojes Y brillantes Joyerías Ricciardi cotiza al mejor precio internacional Pagan hasta 46.000 pesos el gramo de oro 18 kilates Son los únicos que pagan alaja por alaja Y si es una joya te duplican el valor Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Para vender bien alajas Relojes de marca brillantes y oro Ricciardi La mejor cotización al instante Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi es de mi confianza Muy bien Atención Encontrás a él Los despabilia a todos Encontrás esa tranquilidad que tanto buscas En Surfinanzas Cajas de seguridad para resguardar tus objetos de valor con máxima seguridad Obtene más información en surfinanzas.com.ar Surfinanzas Tu futuro cerca Vamos a agradecer porque nos han dado de comer delicioso, ¿no, Verón? Rico, gracias a Nápoles por las riquísimas pizzas y canastitas que nos mandan siempre Encontralos en pizzasnapoles.oficial Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Y ahora sí, queremos más nombres Sí, por favor Bueno, ¿con quién baila Maxi de la Cruz? Con su bailarina Pero aparte, con una gran sorpresa para mí ¿Mujer o varón? Una mujer muy talentosa Se habló mucho de ella, también de su vida personal ¡Upa! Un artista ¿Escándalo? Influencer No, escándalo no, problemas personales Estoy hablando de Dani Lachepi ¡Ah! ¡Qué bien! Me gusta Dani Muy buena Baila bárbaro, además Sí Y hay algunos que ya se sabían, porque ya lo contaron Que es que Romina, que estuvo ayer con nosotros Sí Uri convenció a su archienemiga de otra época, que es Janina La Torre ¡Me gusta! ¡Ah, bueno! ¡Va a estar Janina! Baila Janina, me encantó ¡Me encantó! Con Romina Tenemos más nombres Vamos a una pausa chiquitita y Laura nos sigue dando nombres ¡Vamos! Ya volvemos Este es un año electoral y no estamos en campaña, estamos en Campañola ¿En qué te han convertido mermelada? En una deliciosa cheesecake Eleginos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción Elegí la Campañola ¡Oh, mar de mi colita! Viejo, poneme mi cremita ¡Uy, ya me paspé! No, mamá, no me pongas algo con olor Los activos de serocutina actúan con cinco acciones completas Calmante, anestésica, desinfectante, bactericida y regeneradora Es la única balada por la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica Su piel está muy bien, seguí usando serocutina Señoras y señores, tenemos alguien que no tenía por qué agarrar Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia Agarró el fierro caliente igual Tenemos litio, gas y petróleo Tenemos campo Tenemos ríos y mucha gente que la rema Tenemos deportistas que nos necesitan Y tenemos alguien que no los va a tachar Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos Que ahora pueden decir Tenemos con quién Tenemos con qué Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134 Me encanta disfrutar de la comida Y me encanta Patalgina Porque me hace sentir bien 30 a 40 gotas de Patalgina Ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis Y a sentirnos bien Lo tenés que probar Con Patalgina Sentite siempre bien Y también todo el poder digestivo y protector de Patalgina Concentrado en prácticos comprimidos Tenemos empresas Emprendedores Tenemos el país más talentoso del mundo Y alguien que los va a ayudar a exportar A sacarles el pie de la cabeza Es verdad También tenemos chorros y narcos Pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra Y cuando era intendente Fue a los primeros que fue a buscar Porque no solo tenemos con quién Tenemos con qué Tenemos litio, gas y petróleo Tenemos deportistas que nos necesitan Y tenemos alguien que no los va a tachar Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos Que ahora pueden decir Tenemos con quién Tenemos con qué Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134 La provincia es un caos Nos acostumbraron a los piquetes A los paros Y a las escuelas donde hay clases Solo de vez en cuando Tenemos que terminar para siempre Con este caos que generó el kirchnerismo ¿Cómo? Ordenando la provincia Con Patricia Bullrich Y nuestro equipo Los chicos en las aulas todos los días Los chorros con miedo No vos Es ahora o nunca Néstor Grindetti Miguel Fernández Candidatos a gobernador y vicegobernador De la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 132 Hoy los chicos van a probar El nuevo jabón a dermicina Versus un jabón común Está bueno esto Tiene como relieve acá Me quedó súper licita La acción purificante del carbón activado Remueve impurezas Mirá Esto es en uno ¿Ya es uno? Bien chicos Ya saben que la limpieza es importante Para controlar el acné Hola Proba los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina Cuando hay una muela que te duele Cuando me hace crank al rebotar Cuando esos días te destruyen O la fiebre no quiere aflojar Hay Tafirol que es fuerte contra todo Hay Tafirol que es fuerte para calmar el dolor Tafirol Forte El analgésico número uno Ahora en frasco Más alivio Más práctico Menor precio Nuevo Tafirol Forte Y aplaudimos a Riffo El amor puede más Puede más Pico, hubo pico Vamos Guido Vamos Guido Muy bien Estoy feliz con mi equipo Juca es todo lo que está bien Es la mejor compañera que puedo haber tocado Marcia Amante, mi coach Estoy chocho Feliz Si fueras heterosexual te casarías con ella No, yo no Con ella te casarías No, no estoy enamorado Me encanta Pero aparte, buena compañera Es una gran compañera Si, no Pues la rompieron 22 puntos 22 puntos Estamos re contentos Creo que iba a decirte Un montón Estás de acuerdo Fue una noche de buenos puntajes El día Si Bueno, por eso yo tenía miedo Porque cuando la había pompa Jenny Digo, buenos puntajes Pero bueno, por suerte No fue bien Los tres muy buenos puntajes Y el que estamos armando ¿Cómo vende Guido? Flamenco pop Una canción espectacular Una apuesta Ahora, ¿cómo influye con este tema maravilloso, Rodrigo? Es difícil el flamenco Sí, ayuda también Bueno, Marcelo estaba al costado de la pista así Me encantó Marcelo Marcelo estaba recontraentusiasmado Bueno, pero con esas canciones divinas Bueno, es que tanto rompió los velines Con la música que conozco Bueno, Anabella Que hizo cuartito La canción no la ayudaba Y la vestimenta tampoco La canción era No sé, no era conocida ¿Cuál? Anabelle Ah, sí, pobre Viste como que la canción no era conocida Era un cuartito raro Me contó a Hernán Alegre que tuvieron tres días de ensayo Como que se les complicó ¿Y quién le hizo el vestuario, el enemigo? ¿No te gustó el vestuario vos, Laura? No, para bailar cuarteto No se lo hizo ella esta vez Ah, ¿se lo hizo ella? No, la vez anterior Que sí la llenaron de elogios Yo amo a la gente de vestuario Soy fan Ay, qué chupo media Es vivo, Guilherme Es re vivo Bueno, pero también Obviamente Me quieren Las quiero Y además Lo más importante es ser educado En el vestuario ¿Vos decís que hay gente mal educada? No ¿Por qué ese comentario, no? No, pero digo que hay gente Que tal vez viene con ínfulas Por lo que se escucho Y viene y arrasa con todo Mirá vos Yo no voy a contar quién Porque después me dicen Yo no voy a contar quién es educado A vestuario Las chicas te aman Sí, y además Con maquillaje y peinado igual Vos tenés que ser educado Porque la gente está laburando Y que lo está dando todo Pero yo no se nota bien Yo fui a buscar quilombitos A vestuario y a maquillaje Y todos tipo No, es todo divino Están ahí Fuiste a la hora equivocada No, pero yo no No, pero yo le daba Aquel es un labor A vestuario, maquillaje, peinado De verdad Lo que laburan Chicos, laburan sin parar Sí, son y además Todos muy talentosos Realmente son muy talentosos Bueno, laburan Pero se pueden equivocar Y la producción también Por supuesto El vestuario de Anabel era feo Pero bueno, es un todo De a uno, de a uno La producción también trabaja El vestuario de Anabel era horrible Es un todo Le quiero decir algo Yo estoy agradecido Y lo voy a aprovechar A mi amigo Gaby Fernández Porque es mi terapia Gaby Fernández Yo me olvido Me olvido de lo que La terapia de Gaby Porque todas las maldades Que hacemos en este show Me las olvido Y caigo como un chorlito En todo en el bailando Caigo con un puntaje Me enojo No me salgo Me enojo Y Gaby me dice Boludo, lo hacíamos En este show Me dice ¿Cómo te vas a enojar? Pero viste que los famosos Tienen memoria frágil Ahora es famoso Ahora sale con ellos Que después el año que viene Lo cruzan por la gallina Y no lo saluda Gaby tiene una frase A veces está arriba A veces está abajo Pero en el medio Nos vemos todas las caras Dice Gaby Me encantó esa frase Acordate que vos sos De este lado Obvio, siempre Siempre Mentira No, pero además Mirá si te vas a enrojar No me la creo Es muy intenso Sí, soy re intenso Lo dijo tu mamá ¿Por qué lo decís? Soy intenso Para lo bueno y para lo malo Porque soy apasionado Qué graciosa Que estuvo tu mamá También el viernes Re, tu mamá con Tinelli Que era la unidad Que no le tiraba onda a Tinelli Que tenía Mi mamá es lo más Mi mamá quiere ser panelista Mi madre Ay, hay que traerla Mi mamá quiere ser panelista Sería un peligro Mi mamá es un peligro Porque dice cualquier cosa No le importa nada Total, no tiene nada que perder Sí, cuando dijo Que vos estudiaste 10 años Que quiera comer musical Ahí está Ahí tenés Perdón, tu mamá vecina De Messi en Rosario Ahora no Porque se mudaron Pero tuvo una época Sí, tuvo una época de vecina Y era como de decirle cosas a Messi Sí, era Era impulsiva Porque mi mamá es de central Pero lo quiere mucho a Messi Lo quiere mucho a Messi Quiere mucho a Antonela Quiere mucho a la familia de Messi Pero le hablaba de cerco a cerco Una vez Pero después no más Porque si no Ya era un montón La agarrábamos Intensa como vos Vos saliste a tu mamá Sí Bueno, pero a mí me encanta ser intenso Es el intenso Obvio Porque está buenísima Esa previa sana De la madre Haciendo chistes Para mí es una linda previa Sí, familia Y además es una intensidad Que te hace ir para adelante Tenemos una previa preparada linda Una reconciliación En la próxima ¿Pero qué es la misma pista? ¿Una reconciliación? De dos famosos ¿Pareja o amigos? Amigos Que te acompañan Pero prepárense ¿Por qué hiciste así? Prepárense Porque estamos armando algo re lindo ¿Pero qué? No, bueno Lo voy a decir ahora Se nos tiré como una sorpresa Son fiovela y cachete ¿Y te los tiras? Era tú una sorpresa ¿Pero qué? ¿Una previa? Dos amigos a acompañarte Que entre ellos Pasa el lindo ¿Qué previa es llevar a dos personas Para que se... No, no dije llevar Gaby sabe chup Gabriel no diga nada ¿Pero vos decidís arruinarle la previa? No No, no ¿Cómo? Si le va a arruinar la previa a él Si vos lo contás Se la arruinás Sí, no, no Sí, sí, sí ¿Y lo contás igual? Sí No Una parte Te lo digo en el oído Ay, sí, al oído Ay, no le he leído el labio Está muy bien ¿Está muy bien? ¿Te gusta? Ay, no, chicos Qué intriga ¿Cómo van a ser Una parte de contarnos? No, no escuché nada No lo digas Te gusta Yo como diría Mi amado José María Yo me debo a mi público Claro Diría José María Listorti En este momento Es... ¿Está bueno o no está bueno? No, no se lo quiere Arruinar la previa Y es una pelea Que fue muy reciente Ah ¿El bailando? Muy reciente Pero es una relación Que lleva muchos años Mira Qué buen enigmático ¡Sí! Ay, no, no Yo creo que quiero Dijiste Listorti Listorti públicamente Te digo Tenés que venir a verme al Bailando Ah, bueno Quiero que Listorti Venga a la... La pelea se pasó En este programa Quiero cambiar de tema Yo voy con él Yo lo llevo Vení Vamos juntos La pelea la mostraron En el programa de hoy En alguno de los tapes La pelea se vio hace poco Se vio hace poco la pelea Te digo que estaba Que echaba humo ¿Pero se vio en el Bailando La pelea? ¿En la pista? Sí Bueno, sí Ahí está Tengo, yo sé No lo digas Cáuteme, cagás la pista No, no voy a decir Pero yo sé que Son mujeres Son hombres Soy magenta No sé quién No, bueno Son los dos participantes Son un hombre y una mujer Que tuvieron Eh... Historia No le iba a decir No, historia Que se dieron Que se dieron Que tuvieron historia Y bueno Como que es una historia Una historia larga Ajá Es una historia larga Es una historia larga Es una historia larga De muchos capítulos Ah, ya sé Son los amados a los dos ¿Pero son sub-30? No Ya no hay más sub-30 No, no, no No lo digas Bueno, no Después te lo digo Hasta ahí Y vos me encanta Que la previa de él Lle llevará a alguien A que se ríe Mi previa es todo Está genial Porque uno si no Hace su propia previa De solidaridad Perdón Vos te diste cuenta Que yo estoy callada Pero está arreglada Y Laura Vos la sabés, ¿no? No, pero ¿por qué estoy callada? ¿Por qué? Porque vean Vamos a las previa a Gaby Fernández Señora Primera figura Todo A que le haga Quejate, Moni Pero chicos ¿Quién llama a Gladys? ¿Quién llama a la primera figura? ¿Quién le manda? A ver chicos Este es el bailando No te la bancás solo en la pista No te la bancás solo en la pista Yo no necesito previa No necesito previa Este es todo para que el show Vaya hacia adelante Yo soy pro show Muy bien Guida Si no pues se quejan De que no hay previa A mí me parece bueno Está bien Muy bien Guida Está muy bien Estas dos personas Dijo Nunca más en mi vida Ay no Ay ya sé Vuelvo a ese lugar Ya sé Mirá Marisa Santiago no tires cosas ¿Qué tira Santiago? Me encantó Muy bien Mándamelo por WhatsApp Quiero saber Esperemos que no se descontrole todo No No se va a descontrolar Mándamelo por WhatsApp Te quiero saber Ella es muy figura Cuidala vos Yo siempre cuido a las figuras Y que él no se desubique Ay ya sé Él se desubica siempre Ya sé Y bueno Seguimos diciendo cosas Hasta ahí Hasta ahí Me tengo que ir Me tengo que ir Es Wanda Es Wanda Tengo ensayo Una más Sí Una más Bueno vamos a decir A quién va a traer a la pista Eva Margiela A ver ¿Quién? 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 No Esa es la reconciliación Un influencer Un amigo de la casa No podía faltar Lizardo Ponce Mirá Me encanta Me encanta Me encanta Me queda uno Sí Me queda uno Que se hace supo Pero lo repito No No bailaba bien Van a ir sentenciando Quedó como el chavo del ocho ¿Viste? Quería decir algo Y me quedó una Que es entre botineras Ex botinera Botinera Viste que se entienden Sí Porque saben Viste de la gil De los maridos Que te juegan al fútbol El botín de embarrado De los de infidelidad Bueno Esa es cosa que sé Algunos Algunos futbolistas Estoy hablando De la señora Camila Holmes Y de Natalie Webber ¡Ah! ¡Bien! Qué lindo volver a ver a Natalie Bailar Figura de Canadá Además Natalie Con el programa de Pamela Hay una muy pedida acá también Para bailar ese sentrío Acá ¿En serio? Sí Sabri Pero dice que no cae Muy pedida Y más después de verla Como Susana Eso Yo te tenía como confirmada ya No, no No me animo Le tengo miedo al jurado Le tengo miedo al jurado Con Mónica Farro Pero Sabri ¿Qué es la barbaridad Es que decía Sabri Con Mónica Farro Vamos Esto sigue Esto sigue Esto sigue Se nos acabó el tiempo No, no No vamos a comer algo rico No es una pena Gracias Ido Gracias Gracias Le quiero agradecer a Mandarina y a DDM Que me dejó venir Sí, un besote enorme Mandarina y a Mariana Que nos la prestaron Qué quilombo que te arma Dios mío Bueno, gracias de verdad Pochi y Moni Muchísimas gracias Chicas, gracias Barbie Para ver porque son un montón Barbie, Fío, Agos y Vero Ahí estamos Y acá este panel Hermoso Gracias Chao Será hasta el sábado que viene Nos vemos Chao Adiós Chao